Programa Noches Bohemias de Pura Poesía Un espacio cultural y literario en entrega del sentir de los poetas Bohemios y trovadores que enamoran con sus versos y cantares a todos los sentimientos Dirigido por su servidora Katia N. Varillas Acordaste moralito de que el día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda Te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia Te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia En mi nota soy extenso, a mi nadie me corrige En mi nota soy extenso, a mi nadie me corrige Para tocar con Lorenzo, mañana sábado día la vive Para tocar con Lorenzo, mañana sábado día la vive Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina Hay morales, a mi no me llevan, porque no me da la gana Moralito a mi no me lleva, porque no me da la gana ¿Qué cultura, qué cultura va a tener? Un indio yumeca como Lorenzo Morales ¿Qué cultura va a tener? Si nació en los cardonales ¿Qué cultura va a tener? Si nació en los cardonales Ahora le mienta a mi mamá, solamente pa' ofender Ahora le mienta a mi mamá, solamente pa' ofender Para que él también se ofenda Ahora le miento la de él Para que él también se ofenda Ahora le miento la de él Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina Hay morales, a mi no me llevan, porque no me da la gana Moralito a mi no me llevan, porque no me da la gana Moralito, moralito se creía Que él a mí, que él a mí me iba a ganar Y cuando me oyó tocar Le cayó la gota fría Y cuando me oyó tocar Le cayó la gota fría Al cabo en la compartía El tiro le salió mal Al cabo en la compartía El tiro le salió mal ¡Morre! ¡Opa! ¡Morre! 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 ¡Morre, América, Índia! Noches Bohemias de Pura Poesía 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 reales de rigor dándole a entender con una sonrisa de alivio que no se los habría dado si las noticias hubieran sido malas luego lo despidió con un apretón de manos que no era de uso con un mensajero del telégrafo y la criada lo acompañó hasta el portón de la calle no tanto para conducirlo como para vigilarlo hicieron el mismo recorrido en sentido contrario por el corredor de arcadas pero esta vez supo florentino arisa que había alguien más en la casa porque la claridad del patio estaba ocupada por una voz de mujer que repetía una lección de lectura al pasar frente al cuarto de coser vio por la ventana a una mujer mayor y a una niña sentadas en dos sillas muy juntas y ambas siguiendo la lectura en el mismo libro que la mujer mantenía abierto en el regazo le pareció una visión rara la hija enseñando a leer a la madre la apreciación era incorrecta sólo en parte porque la mujer era la tía y no la madre de la niña aunque la había criado como si lo fuera la lección no se interrumpió pero la niña levantó la vista para ver quién pasaba por la ventana y esa mirada casual fue el origen de un cataclismo de amor que medio siglo después aún no había terminado lo único que florentino arisa pudo averiguar de lorenzo basa fue que había venido de san juan de la ciénaga con la única hija y la hermana soltera poco después de la peste del cólera y quienes lo vieron desembarcar no dudaron de que venía para quedarse pues traía todo lo necesario para una casa bien guarnecida la esposa había muerto cuando la hija era muy niña la hermana se llamaba escolástica tenía 40 años y estaba cumpliendo una manda con el hábito de san francisco cuando salía a la calle y sólo el cordón en la cintura cuando estaba en casa la niña tenía 13 años y se llamaba igual que la madre muerta fermina se suponía que lorenzo basa era hombre de recursos porque vivía bien sin oficio conocido y había comprado con dinero en rama la casa de los evangelios cuya restauración debió costarle por lo menos el doble de los 200 pesos oro que pagó por ella la hija estaba estudiando en el colegio de la presentación de la santísima virgen donde las señoritas de sociedad aprendían desde hacía dos siglos el arte y el oficio de ser esposas diligentes y sumisas durante la colonia y los primeros años de la república sólo recibían a las herederas de apellidos grandes pero las viejas familias arruinadas por la independencia tuvieron que someterse a las realidades de los nuevos tiempos y el colegio abrió sus puertas a todas las aspirantes que pudieran pagarlo sin preocuparse de sus pergaminos pero con la condición esencial de que fueran hijas legítimas de matrimonios católicos de todos modos era un colegio caro y el hecho de que fermina daza estudiara allí era por sí solo un indicio de la situación económica de la familia aunque no lo fuera de su condición social estas noticias alentaron a florentino arisa pues le indicaban que la bella adolescente de ojos almendrados estaba al alcance de sus sueños sin embargo el régimen estricto de su padre le reveló muy pronto un inconveniente insalvable al contrario de las otras alumnas que iban al colegio en grupos o acompañadas por una criada mayor fermina daza iba siempre con la tía soltera y su conducta indicaba que no le estaba permitida ninguna distracción fue de ese modo inocente como florentino arisa inició una vida sigilosa de cazador solitario desde las 7 de la mañana se sentaba solo en el escaño menos visible del parquecito fingiendo leer un libro de versos a la sombra de los almendros hasta que veía pasar a la doncella imposible con el uniforme de rayas azules las medias con ligas hasta las rodillas los botines masculinos de cordones cruzados y una sola trenza gruesa con un lazo en el extremo que le colgaba en la espalda hasta la cintura caminaba con una altivez natural la cabeza erguida la vista inmóvil el paso rápido la nariz afilada con la cartera de los libros apretada con los brazos en cruz contra el pecho y con un modo de andar de venada que la hacía parecer inmune a la gravedad a su lado marcando el paso a duras penas latía con el hábito pardo y el cordón de san francisco no dejaba el menor resquicio para acercarse florentino arisa las veía pasar de ida y regreso cuatro veces al día y una vez los domingos a la salida de la misa mayor y con ver a la niña le bastaba poco a poco fue idealizándola atribuyéndole virtudes improbables sentimientos imaginarios y al cabo de dos semanas ya no pensaba más que en ella así que decidió mandarle una esquela simple escrita por ambos lados con su preciosa letra de escribano pero la tuvo varios días en el bolsillo pensando cómo entregarla y mientras lo pensaba escribía varios pliegos más antes de acostarse de modo que la carta original fue convirtiéndose en un diccionario de requiebros inspirados en los libros que había aprendido de memoria de tanto leerlos en las esperas del parque buscando el modo de entregar la carta trató de conocer a algunas estudiantes de la presentación pero estaban demasiado lejos de su mundo además al cabo de muchas vueltas no le pareció prudente que alguien se enterara de sus pretensiones sin embargo logró saber que fermina daza había sido invitada a un baile de sábado unos días después de su llegada y que el padre no le había permitido asistir con una frase terminante cada cosa se hará en su debido tiempo la carta tenía más de 60 pliegos escritos por ambos lados cuando florentino arisa no pudo resistir más la opresión de su secreto y se abrió sin reservas a su madre la única persona con quien se permitía algunas confidencias tránsito arisa se conmovió hasta las lágrimas por el candor del hijo en asuntos de amores y trató de orientarlo con sus luces empezó por convencerlo de que no entregara el mamotreto lírico con el que sólo lograría asustar a la niña de sus sueños a quien suponía tan verde como él en los negocios del corazón el primer paso le dijo era lograr que ella se diera cuenta de su interés para que su declaración no la fuera a tomar por sorpresa y tuviera tiempo de pensar pero sobre todo le dijo a la primera que tienes que conquistar no es a ella sino a la tía ambos consejos eran sabios sin duda pero tardíos en realidad el día en que fermina daza descuidó un instante la lección de lectura que estaba dándole a la tía y levantó la vista para ver quién pasaba por el corredor florentino arisa la había impresionado por su aura de desamparo por la noche durante la comida su padre había hablado del telegrama y fue así como ella supo que había ido a hacer florentino arisa a la casa y cuál era su oficio estas noticias aumentaron su interés pues para ella como para tanta gente de la época el invento del telégrafo tenía algo que ver con la magia así que reconoció a florentino arisa desde la primera vez que lo vio leyendo bajo los árboles del parquecito aunque no le dejó ninguna inquietud mientras la tía no la hizo caer en la cuenta de que había estado allí desde hacía varias semanas después cuando lo vieron también los domingos a la salida de la misa la tía acabó por convencerse de que tantos encuentros no podían ser casuales dijo no será por mí que se toma semejante molestia pues a pesar de su conducta austera y su hábito de penitente la tía escolástica daza tenía un instinto de la vida y una vocación de complicidad que eran sus mejores virtudes y la sola idea de que un hombre se interesara por la sobrina le causaba una emoción irresistible sin embargo femina daza estaba todavía a salvo hasta de la simple curiosidad del amor y lo único que le inspiraba florentino arisa era un poco de lástima porque le pareció que estaba enfermo pero la tía le dijo que era necesario haber vivido mucho para conocer la índole verdadera de un hombre y estaba convencida de que aquel que se sentaba en el parque para verlas pasar sólo podía estar enfermo de amor la tía escolástica era un refugio de comprensión y afecto para la hija solitaria de un matrimonio sin amor ella la había criado desde la muerte de la madre y en relación con lorenzo daza se comportaba más como cómplice que como tía así que la aparición de florentino arisa fue para ellas una más de las muchas diversiones íntimas que solían inventarse para entretener sus horas muertas cuatro veces al día cuando pasaban por el parquecito de los evangelios ambas se apresuraban a buscar con una mirada instantánea al sentinela escuálido tímido poquita cosa casi siempre vestido de negro a pesar del calor que fingía leer bajo los árboles ahí está decía la que lo descubría primero reprimiendo la risa antes de que él levantara la vista y viera a las dos mujeres rígidas distantes de su vida que atravesaban el parque sin mirarlo pobrecito había dicho la tía no se atreve a acercarse porque voy contigo pero un día lo intentará si sus intenciones son serias y entonces te entregará una carta previendo toda clase de adversidades le enseñó a comunicarse con letras de mano que era un recurso indispensable de los amores prohibidos aquellas travesuras desprevenidas casi pueriles le causaban a fermina daza una curiosidad novedosa pero no se le ocurrió durante varios meses que llegara más lejos nunca supo en qué momento la diversión se le convirtió en ansiedad y la sangre se le volvía de espuma por la urgencia de verlo y una noche despertó despavorida porque lo vio mirándola en la oscuridad a los pies de la cama entonces deseó con el alma que se cumplieran los pronósticos de la tía y rogaba a dios en sus oraciones que él tuviera valor para entregarle la carta sólo por saber qué decía pero sus ruegos no fueron atendidos al contrario esto sucedía por la época en que florentino arisa se confesó con su madre y ésta lo disuadió de entregar los 70 folios de requiebros así que fermina daza siguió esperando todo el resto del año su ansiedad se convertía en desesperación a medida que se acercaban las vacaciones de diciembre pues se preguntaba sin sosiego qué iba a hacer para verlo y para que él la viera durante los tres meses en que no iría al colegio las dudas persistían sin solución la noche de navidad cuando la estremeció el presagio de que él estaba mirándola entre la muchedumbre de la misa del gallo y esa inquietud le desbocó el corazón no se atrevió a volver la cabeza porque estaba sentada entre el padre y la tía y tuvo que sobreponerse para que ellos no advirtieran su turbación pero en el desorden de la salida lo sintió tan inminente tan nítido en el tumulto que un poder irresistible la obligó a mirar por encima del hombro cuando abandonaba el templo por la nave central y entonces vio a dos palmos de sus ojos los otros ojos de hielo el rostro lívido los labios petrificados por el susto del amor trastornada por su propia audacia se agarró del brazo de la tía escolástica para no caer y esta sintió el sudor glacial de la mano a través del mitón de encaje y la reconfortó con una señal imperceptible de complicidad sin condiciones en medio del estruendo de los cohetes y los tambores de la nación de las farolas de colores en los portales y el clamor de las muchedumbres ansiosas de paz florentino arisa vagó como un sonámbulo hasta el amanecer viendo la fiesta a través de las lágrimas aturdido por la alucinación de que era él y no dios el que había nacido aquella noche el delirio aumentó la semana siguiente a la hora de la siesta cuando pasó sin esperanzas por la casa de fermina daza y vio que ella y la tía estaban sentadas bajo los almendros del portal era una repetición a la intemperie del cuadro que había visto la primera tarde en la alcoba del costurero la niña tomándole la lección de lectura a la tía pero fermina daza estaba cambiada sin el uniforme escolar pues llevaba una túnica de hilo con muchos pliegues que le caían desde los hombros como un peplo y tenía en la cabeza una guirnalda de gardenias naturales que le daban la apariencia de una diosa coronada florentino arisa se sentó en el parque donde estaba seguro de ser visto y entonces no apeló al recurso de la lectura fingida sino que permaneció con el libro abierto y con los ojos fijos en la doncella ilusoria que no le devolvió ni una mirada de caridad al principio pensó que la lección bajo los almendros era un cambio casual debido tal vez a las reparaciones interminables de la casa pero en los días siguientes comprendió que fermina daza estaría allí al alcance de su vista todas las tardes a la misma hora de los tres meses de las vacaciones y esa certidumbre le infundió un aliento nuevo no tuvo la impresión de ser visto no advirtió ningún signo de interés o de repudio pero en la indiferencia de ella había un resplandor distinto que lo animaba a persistir de pronto una tarde de finales de enero la tía puso la labor en la silla y dejó sola a la sobrina en el portal entre el reguero de hojas amarillas caídas de los almendros animado por la suposición irreflexiva de que aquella había sido una oportunidad concertada florentino arisa atravesó la calle y se plantó frente a fermina daza y tan cerca de ella que percibió las grietas de su respiración y el hálito floral con que había de identificarla por el resto de su vida le habló con la cabeza alzada y con una determinación que sólo volvería a tener medio siglo después y por la misma causa lo único que pido es que me reciba una carta le dijo no era la voz que fermina daza esperaba de él era nítida y con un dominio que no tenía nada que ver con sus maneras lánguidas sin apartar la vista del bordado le contestó no puedo recibirla sin el permiso de mi padre florentino arisa se estremeció con el calor de aquella voz cuyos timbres apagados no iba a olvidar en el resto de su vida pero se mantuvo firme y replicó de inmediato consígalo luego dulcificó la orden con una súplica es un asunto de vida o muerte fermina daza no lo miró no interrumpió el bordado pero su decisión entreabrió una puerta por donde cabía el mundo entero vuelva todas las tardes le dijo y espere a que yo cambie de silla florentino arisa no entendió lo que quiso decir hasta el lunes de la semana siguiente cuando vio desde el escaño del parquecito la misma escena de siempre con una sola variación cuando la tía escolástica entró en la casa fermina daza se levantó y se sentó en la otra silla florentino arisa con una camelia blanca en el ojal de la levita atravesó entonces la calle y se paró frente a ella dijo esta es la ocasión más grande de mi vida fermina daza no levantó la vista hacia él sino que examinó el contorno con una mirada circular y vio las calles desiertas en el sopor de la sequía y un remolino de hojas muertas arrastradas por el viento démela dijo florentino arisa había pensado llevarle los setenta folios que entonces podía recitar de memoria de tanto leerlos pero luego se decidió por media esquela sobria y explícita en la que sólo prometió lo esencial su fidelidad a toda prueba y su amor para siempre la sacó del bolsillo interno de la levita y la puso frente a los ojos de la bordadora atribulada que aún no se había atrevido a mirarlo ella vio el sobre azul temblando en una mano petrificada de terror y levantó el bastidor para que él pusiera la carta pues no podía admitir que también a ella se le notara el temblor de los dedos entonces ocurrió un pájaro se sacudió entre el follaje de los almendros y su cagada cayó justo sobre el bordado fermina daza apartó el bastidor lo escondió detrás de la silla para que él no se diera cuenta de lo que había pasado y lo miró por primera vez con la cara en llamas florentino arisa impasible con la carta en la mano dijo es de buena suerte ella se lo agradeció con su primera sonrisa y casi le arrebató la carta la dobló y se la escondió en el ojal ella la rechazó es una flor de compromiso enseguida consciente de que el tiempo se le agotaba volvió a refugiarse en su compostura ahora váyase dijo y no vuelva más hasta que yo le avise cuando florentino arisa la vio por primera vez su madre lo había descubierto desde antes de que él se contara porque perdió el habla y el apetito y se pasaba las noches en claro dando vueltas en la cama pero cuando empezó a esperar la respuesta a su primera carta la ansiedad se le complicó con cagantinas y vómitos verdes perdió el sentido de la orientación y sufría desmayos repentinos y su madre se aterrorizó porque su estado no se parecía a los desórdenes del amor sino a los estragos del cólera el padrino de florentino arisa un anciano homeópata que había sido el confidente de tránsito arisa desde sus tiempos de amante escondida se alarmó también a primera vista con el estado del enfermo porque tenía el pulso tenue la respiración arenosa y los sudores pálidos de los moribundos pero el examen le reveló que no tenía fiebre ni dolor en ninguna parte y lo único concreto que sentía era una necesidad urgente de morir le bastó con un interrogatorio insidioso primero a él y después a la madre para comprobar una vez más que los síntomas del amor son los mismos del cólera prescribió infusiones de flores de tilo para entretener los nervios y sugirió un cambio de aires para buscar el consuelo en la distancia pero lo que anhelaba florentino arisa era todo lo contrario gozar de su martirio tránsito arisa era una cuarentona libre con un instinto de la felicidad mal logrado por la pobreza y se complacía en los sufrimientos del hijo como si fueran suyos le hacía beber las infusiones cuando lo sentía delirar y lo arropaba con mantas de lana para engañar a los escalofríos pero al mismo tiempo le daba ánimos para que se solazara en su no pensaban lo mismo florentino arisa se había abandonado a la desidia y andaba tan distraído que confundía las banderas con que anunciaba la llegada del correo y un miércoles izaba la alemana cuando el barco que había llegado era de la compañía leyland con el correo de liverpool y cualquier día izaba la de los eeuu cuando el barco que llegaba eran de la compañía general transatlantique con el correo de saint nacer aquellas confusiones del amor ocasionaban tales trastornos en el reparto y provocaban tantas protestas del público que si florentino arisa no se quedó sin empleo fue porque el otario tugut lo mantuvo en el telégrafo y lo llevó a tocar el violín en el coro de la catedral tenían una alianza difícil de entender por la diferencia de edades pues podían haber sido abuelo y nieto pero se llevaban también en el trabajo como en las fondas del puerto donde iban a parar los trasnochados sin escrúpulos de clase desde los borrachitos de caridad hasta los señoritos vestidos de etiqueta que se fugaban de las fiestas de gala del club social para comerle branche frito con arroz de coco el otario tugut solía irse por allí después del último turno del telégrafo y muchas veces amanecía bebiendo ponche de jamaica y tocando el acordeón con las tripulaciones de locos de las goletas de las antillas era corpulento atortugado con una barba dorada y un gorro frigio que se ponía para salir de noche y sólo le faltaba una ristra de campánulas para ser idéntico a san nicolás al menos una vez por semana terminaba con una pájara de la noche como él las llamaba de las muchas que vendían amores de emergencia en un hotel de paso para marineros cuando conoció a florentino arisa lo primero que hizo con un cierto deleite magistral fue iniciarlo en los secretos de su paraíso escogía para él las pájaras que le parecían mejores discutía con ellas el precio y el modo y le ofrecía pagar con dinero suyo el servicio adelantado pero florentino arisa no lo aceptaba era virgen y se había propuesto no dejar de serlo mientras no fuera por amor el hotel era un palacio colonial venido a menos y los grandes salones y los aposentos de mármol estaban divididos en cubículos de cartón con agujeros de alfileres que lo mismo se alquilaban para hacer que para ver se hablaba de fisgones a quienes se les había vaciado un ojo con agujas de tejera de otro que reconoció a su propia esposa en la que estaba espiando y de caballeros de alcurnia que entraban disfrazados de verduleras para desfogarse con los contramaestres de paso y de tantos otros percances de aguaitadores y aguaitados que la sola idea de asomarse al cuarto contiguo le resultaba pavorosa a florentino arisa así que el otario tugut no logró persuadirlo de que ver y dejarse ver eran refinamientos de príncipes en europa al contrario de lo que hacía creer su corpulencia el otario tugut tenía una perinola de querubín que parecía un capullo de rosa pero éste debía ser un defecto afortunado porque las pájaras más percudidas se disputaban la suerte de dormir con él y sus alaridos de degolladas remecían los estribos del palacio y hacían temblar de espanto a sus fantasmas decían que usaba una pomada de veneno de víbora que enardecía la silla turca de las mujeres pero él curaba no tener recursos distintos de los que dios le había dado decía muerto de risa es puro amor tuvieron que pasar muchos años para que florentino arisa entendiera que tal vez lo decía con razón acabó de convencerse en un tiempo más avanzado de su educación sentimental cuando conoció a un hombre que se daba una vida de rey explotando a tres mujeres al mismo tiempo las tres le rendían cuentas al amanecer humilladas a sus pies para hacerse perdonar sus recaudos exiguos y la única gratificación que anhelaban era que él se acostara con la que le llevara más dinero florentino arisa pensaba que sólo el terror podía inducir a semejante indignidad sin embargo una de las tres muchachas lo sorprendió con la verdad contraria estas cosas le dijo sólo pueden hacerse por amor no fue tanto por sus virtudes de fornicador como por su gracia personal por lo que el otario to good había llegado a ser uno de los clientes más apreciados del hotel florentino arisa con ser tan callado y escurridizo se ganó también el aprecio del dueño y en la época más ardua de sus quebrantos solía encerrarse a leer versos y folletines de lágrimas en los cuartitos sofocantes y sus ensueños dejaban nidos de oscuras golondrinas en los balcones y rumores de besos y batir de alas en los marasmos de la siesta al atardecer cuando bajaba el calor era imposible no escuchar las conversaciones de los hombres que venían a desahogarse de la jornada con un amor de prisa así se enteraba florentino arisa de muchas infidencias y aún de algunos secretos de estado que los clientes importantes y aún las autoridades locales les confiaban a sus amantes efímeras sin cuidarse de que no los oyeran en los cuartos vecinos fue también así como se enteró de que a cuatro leguas marinas al norte del archipiélago de sotavento yacía hundido desde el siglo 18 un galeón español cargado con más de 500 mil millones de pesos en oro puro y piedras preciosas el relato lo asombró pero no volvió a pensar en él hasta unos meses después cuando su locura de amor le alborotó las ansias de rescatar la fortuna sumergida para que fermina daza se bañara en estanques de oro años más tarde cuando trataba de recordar cómo era en la realidad la doncella idealizada con la alquimia de la poesía no lograba distinguir la de los atardeceres desgarrados de aquellos tiempos aún cuando la atisbaba sin ser visto por aquellos días de ansiedad en que esperaba la respuesta de su primera carta la veía transfigurada en la reverberación de las dos de la tarde bajo la llovizna de azahares de los almendros donde siempre era abril en cualquier tiempo del año por lo único que le interesaba entonces acompañar con el violín al otario tugut en el mirador privilegiado del coro era por ver cómo ondulaba la túnica de ella con la brisa de los cánticos pero su propio desvarío acabó por malograrle el placer pues la música mística le resultaba tan inocua para su estado de alma que trataba de enardecerla con valses de amor y lotario tugut se vio obligado a despedirlo del coro fue esa la época en que se dio a las ansias de comerse las gardenias que tránsito arisa cultivaba en los canteros del patio y de ese modo conoció el sabor de fermina daza fue también la época en que encontró por casualidad en un baúl de su madre un frasco de un litro del agua de colonia que vendían de contrabando los marineros de la hamburg american line y no resistió la tentación de probarla para buscar otros sabores de la mujer amada siguió bebiendo del frasco hasta el amanecer emborrachándose de fermina daza con tragos abrasivos primero en las fondas del puerto y después absorto en el mar desde las escolleras donde hacían amores de consolación los enamorados sin techo hasta que sucumbió a la inconsciencia tránsito arisa que lo había esperado hasta las seis de la mañana con el alma en un hilo lo buscó en los escondites menos pensados y poco después del mediodía lo encontró revolcándose en un charco de vómitos fragantes en un recodo de la bahía donde iban a recalar los ahogados aprovechó la pausa de la convalecencia para reprenderlo por la pasividad con que esperaba la contestación de la carta le recordó que los débiles no entrarían jamás en el reino del amor que es un reino inclemente y mezquino y que las mujeres solos se entregan a los hombres de ánimo resuelto porque les infunden la seguridad que tanto ansían para enfrentarse a la vida florentino arisa asimiló la lección tal vez más de lo debido tránsito arisa no pudo disimular un sentimiento de orgullo más concupiscente que maternal cuando lo vio salir de la mercería con el vestido de paño negro el sombrero duro y el lazo lírico en el cuello de celuloide y le preguntó en broma si iba para un entierro él contestó con las orejas encendidas es casi lo mismo ella se dio cuenta de que apenas podía respirar de miedo pero su determinación era invencible le hizo las advertencias finales le echó la bendición y le prometió muerta de risa otra botella de agua de colonia para celebrar juntos la conquista desde que entregó la carta un mes antes él había contrariado muchas veces la promesa de no volver al parquecito pero había tenido buen cuidado de no dejarse ver todo seguía igual la lección de lectura bajo los árboles terminaba hacia las dos de la tarde cuando la ciudad despertaba de la siesta y fermina daza seguía abordando con la tía hasta que declinaba el calor florentino arisa no esperó a que la tía entrara en la casa y entonces atravesó la calle con unos trancos marciales que le permitieron sobreponerse al desaliento de las rodillas pero no se dirigió a fermina daza sino a la tía hágame el favor de dejarme solo un momento con la señorita le dijo tengo algo importante que decirle atrevido le dijo la tía no hay nada de ella que yo no pueda oír entonces no se lo digo dijo él pero le advierto que usted será la responsable de lo que suceda no era ese el modo que escolástica daza esperaba del novio ideal pero se levantó asustada porque tuvo por primera vez la impresión sobrecogedora de que florentino arisa estaba hablando por inspiración del espíritu santo así que entró en la casa para cambiar de agujas y dejó solos a los dos jóvenes bajo los almendros del portal en realidad era muy poco lo que sabía fermina daza de aquel pretendiente taciturno que había aparecido en su vida como una golondrina de invierno y del cual no hubiera conocido ni siquiera el nombre de no haber sido por la firma de la carta había averiguado desde entonces que era el hijo sin padre de una soltera laboriosa y seria pero marcada sin remedio por el estigma de fuego de un único extravío juvenil se había enterado de que no era mensajero del telégrafo como ella suponía sino un asistente bien calificado con un futuro promisorio y pensó que había llevado el telegrama a su padre sólo como un pretexto para verla a ella esa suposición la conmovió también sabía que era uno de los músicos del coro y aunque nunca se había atrevido a levantar la vista para comprobarlo durante la misa un domingo tuvo la revelación de que mientras los otros instrumentos tocaban para todos el violín tocaba sólo para ella no era el tipo de hombre que hubiera escogido sus espejuelos de expósito su atuendo clerical sus recursos misteriosos le habían suscitado una curiosidad difícil de resistir pero nunca había imaginado que la curiosidad fuera otra de las tantas celadas del amor ella misma no se explicaba por qué había aceptado la carta no se lo reprochaba pero el compromiso cada vez más apremiante de dar una respuesta se le había convertido en un estorbo para vivir cada palabra de su padre cada mirada casual sus gestos más triviales le parecían sembrados de trampas para descubrir su secreto era tal su estado de alarma que evitaba hablar en la mesa por temor de que un descuido pudiera delatarla y se volvió evasiva hasta con la tía escolástica a pesar de que ésta compartía su ansiedad reprimida como si fuera propia se encerraba en el baño a cualquier hora sin necesidad y volvía a leer la carta tratando de descubrir un código secreto una fórmula mágica escondida en alguna de las 314 letras de sus 58 palabras con la esperanza de que dijera más de lo que decían pero no encontró nada más de lo que había entendido en la primera lectura cuando corrió a encerrarse en el baño con el corazón enloquecido y desgarró el sobre con la ilusión de que fuera una carta abundante y febril y sólo se encontró con un billete perfumado cuya determinación la asustó al principio no había pensado en serio que estuviera obligada a dar una respuesta pero la carta era tan explícita que no había modo de sortearla mientras tanto en la tormenta de las dudas se sorprendió pensando en florentino arisa con más frecuencia y más interés de los que quería permitirse y hasta se preguntaba atribulada por qué no estaba en el parquecito a la hora de siempre sin recordar que era ella quien le había pedido no volver mientras pensaba la respuesta así terminó pensando en él como nunca se hubiera imaginado que se podía pensar en alguien presintiéndolo donde no estaba deseándolo donde no podía estar despertando de pronto con la sensación física de que él la contemplaba en la oscuridad mientras ella dormía de modo que la tarde en que sintió sus pasos resueltos sobre el reguero de hojas amarillas del parquecito le costó trabajo creer que no fuera otra burla de su fantasía pero cuando él reclamó la respuesta con una autoridad que no tenía nada que ver con su languidez ella logró sobreponerse al espanto y trató de evadirse con la verdad no sabía qué contestarle sin embargo florentino arisa no había salvado un abismo para amedrentarse con los siguientes si aceptó la carta le dijo es de mala urbanidad no contestarla ese fue el final del laberinto fermina daza dueña de sí misma se excusó por la demora y le dio su palabra formal de que tendría una respuesta antes del término de las vacaciones cumplió el último viernes de febrero tres días antes de la reapertura de los colegios la tía escolástica fue a la oficina del telégrafo a preguntar cuánto costaba un telegrama para el pueblo de piedras de moler que ni siquiera figuraba en la lista de servicios y se dejó atender por florentino arisa como si nunca se hubieran visto pero al salir fingió olvidar en el mostrador un breviario empastado en piel de lagartija dentro del cual había un sobre de papel de lino con viñetas doradas trastornado por la dicha florentino arisa pasó el resto de la tarde comiendo rosas y leyendo la carta repasando la letra por letra una y otra vez y comiendo más rosas cuanto más la leía y a medianoche la había leído tanto y había comido tantas rosas que su madre tuvo que barbear lo como a un ternero para que se tragara una pócima de aceite de ricino fue el año del enamoramiento encarnizado ni el uno ni el otro tenían vida para nada distinto de pensar en el otro para soñar con el otro para esperar las cartas con tanta ansiedad como las contestaban nunca en aquella primavera de delirio ni en el año siguiente tuvieron ocasión de comunicarse de viva voz más aún desde que se vieron por primera vez hasta que él le reiteró su determinación medio siglo más tarde no habían tenido nunca una oportunidad de verse a solas ni de hablar de su amor pero en los primeros tres meses no pasó un solo día sin que se escribieran y en cierta época hasta dos veces diarias hasta que la tía escolástica se asustó con la voracidad de la hoguera que ella misma había ayudado a encender después de la primera carta que llevó a la oficina del telégrafo con un rescoldo de venganza contra su propia suerte había permitido el intercambio de mensajes casi diarios en encuentros callejeros que parecían casuales pero no tuvo valor para patrocinar una conversación por banal y momentánea que fuera sin embargo al cabo de tres meses comprendió que la sobrina no estaba a merced de una ventolera juvenil como le pareció al principio y que su propia vida estaba amenazada por aquel incendio de amor en verdad escolástica dasa no tenía otro modo de subsistencia que la caridad del hermano y sabía que su carácter tiránico no le perdonaría jamás semejante burla a su confianza pero a la hora de la decisión final no tuvo corazón para causarle a la sobrina el mismo infortunio irreparable que ella había tenido que pastorear desde la juventud y le permitió servirse de un recurso que le dejaba una ilusión de inocencia fue un método simple fermina daza ponía su carta en algún escondite del recorrido diario entre la casa y el colegio y en esa misma carta le indicaba a florentino arisa donde esperaba encontrar la respuesta florentino arisa hacía lo mismo de ese modo los conflictos de conciencia de la tía escolástica les fueron transferidos por el resto del año a los bautisterios de las iglesias los huecos de los árboles las grietas de las fortalezas coloniales en ruinas a veces encontraban las cartas empapadas de lluvia sucias de lodo desgarradas por la adversidad y algunas se perdieron por motivos diversos pero siempre encontraron el modo de reanudar el contacto florentino arisa escribía todas las noches sin piedad para consigo mismo envenenándose letra por letra con el humo de las lámparas de aceite decoroso en la trastienda de la mercería y sus cartas iban haciéndose más extensas y lunáticas cuanto más esforzaba por imitar a sus poetas preferidos de la biblioteca popular que ya para esa época estaba llegando a los 80 volúmenes su madre que con tanto ardor lo había incitado a solazarse en su tormento empezó a alarmarse por su salud te vas a gastar el seso le gritaba desde el dormitorio cuando oía cantar los primeros gallos no hay mujer que merezca tanto pues no recordaba haber conocido a nadie en semejante estado de perdición pero él no le hacía caso a veces llegaba a la oficina sin dormir con los cabellos alborotados de amor después de haber dejado la carta en el escondite previsto para que fermina daza la encontrara de paso hacia el colegio ella en cambio sometida a la vigilancia del padre y a la acechanza viciosa de las monjas apenas y lograba completar medio folio del cuaderno escolar encerrada en los baños o fingiendo tomar notas durante la clase pero no sólo por las prisas y sobresaltos sino también por su carácter las cartas de ella eludían cualquier escollo sentimental y se reducían a contar incidentes de su vida cotidiana con el estilo servicial de un diario de navegación en realidad eran cartas de distracción destinadas a mantener las brasas vivas pero sin poner la mano en el fuego mientras que florentino arisa se incineraba en cada línea ansioso de contagiarla de su propia locura le mandaba versos de miniaturista grabados con la punta de un alfiler en los pétalos de las camellias fue él y no ella quien tuvo la audacia de poner un mechón de su cabello dentro de una carta pero no recibió nunca la respuesta anhelada que era una hebra completa de la trenza de ferminadasa consiguió al menos que diera un paso más pues desde entonces ella empezó a mandarle en nervaduras de hojas disecadas en diccionarios alas de mariposas plumas de pájaros mágicos y le regaló de cumpleaños un centímetro cuadrado del hábito de san pedro claver de los que se vendían a escondidas por aquellos días a un precio inalcanzable para una colegiala de su edad una noche sin ningún anuncio fermina daza despertó asustada por una serenata de violín solo con un valse solo la estremeció la clarividencia de que cada nota era una acción de gracias por los pétalos de sus herbarios por los tiempos robados a la aritmética para escribir sus cartas por el susto de los exámenes pensando más en él que en las ciencias naturales pero no se atrevió a creer que florentino arisa fuera capaz de semejante imprudencia la mañana siguiente durante el desayuno lorenzo daza no podía resistir la curiosidad en primer término porque no sabía qué significaba una sola pieza en el lenguaje de las serenatas y en segundo término porque a pesar de la atención con que la escuchó no había logrado precisar en qué casa había sido la tía escolástica con una sangre fría que le devolvió el aliento a la sobrina aseguró haber visto a través de los visillos del dormitorio que el violinista solitario estaba del otro lado del parque y dijo que en todo caso una pieza sola era una notificación de ruptura en su carta de ese día florentino arisa confirmó que era él quien había llevado la serenata y que el balse había sido compuesto por él y tenía el nombre con que conocía a fermina daza en su corazón la diosa coronada no volvió a tocarlo en el parque pero solía hacerlo en noches de luna en sitios elegidos a propósito para que ella lo escuchara sin sobresaltos en la alcoba uno de sus sitios preferidos era el cementerio de los pobres expuesto al sol y a la lluvia en una colina indigente donde dormían los gallinazos y donde la música lograba resonancias sobrenaturales más tarde aprendió a conocer la dirección de los vientos y así estuvo seguro de que su voz llegaba hasta donde debía en agosto de ese año una nueva guerra civil de las tantas que asolaban el país desde hacía más de medio siglo amenazó con generalizarse y el gobierno impuso la ley marcial y el toque de queda a las 6 de la tarde en los estados del litoral caribe aunque ya habían ocurrido algunos disturbios y la tropa cometía toda clase de abusos de escramiento florentino arisa seguía tan perplejo que no se enteraba del estado del mundo y una patrulla militar lo sorprendió una madrugada perturbando la castidad de los muertos con sus provocaciones de amor escapó por milagro de una ejecución sumaria acusado de ser un espía que mandaba mensajes en clave de sol a los buques liberales que merodeaban por las aguas vecinas qué espía ni qué carajo dijo florentino arisa yo no soy más que un pobre enamorado durmió tres noches encadenado por los tobillos en los calabozos de la guarnición local pero cuando lo soltaron se sintió defraudado por la brevedad del cautiverio y aún en los tiempos de su vejez cuando otras tantas guerras se le confundían en la memoria seguía pensando que era el único hombre de la ciudad y tal vez del país que había arrastrado grillos de cinco libras por una causa de amor iban a cumplirse dos años de correos frenéticos cuando florentino arisa en una carta de un solo párrafo le hizo a fermina daza la propuesta formal de matrimonio en los seis meses anteriores le había enviado varias veces una camellia blanca pero ella se la devolvía en la carta siguiente para que no dudara de que estaba dispuesta a seguirle escribiendo pero sin la gravedad de un compromiso la verdad es que siempre había tomado las idas y venidas de la camellia como un retoso de amores y nunca se le ocurrió planteárselo como una encrucijada de su destino pero cuando llegó la propuesta formal se sintió desgarrada por el primer arañazo de la muerte presa de pánico se lo contó a la tía escolástica y ella asumió la consulta con la valentía y la lucidez que no había tenido a los 20 años cuando se vio frosada a decidir su propia suerte contéstale que sí le dijo aunque te estés muriendo de miedo aunque después te arrepientas porque de todos modos te vas a arrepentir toda la vida si le contestas que no sin embargo fermina daza estaba tan confundida que pidió un plazo para pensarlo pidió primero un mes luego otro y otro y cuando se cumplió el cuarto mes sin respuesta volvió a recibir la camellia blanca pero no sola dentro del sobre como las otras veces sino con la notificación perentoria de que ésta era la última o ahora o nunca entonces fue florentino arisa quien le vio la cara a la muerte esa misma tarde cuando recibió un sobre con una tira de papel arrancada del margen de un cuaderno de escuela y con la respuesta escrita a lápiz en una sola línea está bien me caso con usted si me promete que no me hará comer berenjenas florentino arisa no estaba preparado para esa respuesta pero su madre lo estaba desde que él le habló por primera vez de la intención de casarse seis meses antes tránsito arisa había iniciado las gestiones para tomar en alquiler toda la casa que hasta entonces compartía con dos familias más era una construcción civil del siglo 17 de dos plantas donde estuvo el estanco del tabaco bajo el dominio español y cuyos propietarios arruinados habían tenido que alquilarla a pedazos por falta de recursos para mantenerla tenía una sección que daba a la calle donde había estado el expendio otra en el fondo de un patio adoquinado donde había estado la fábrica y una caballeriza muy grande que los inquilinos actuales usaban en común para lavar la ropa y tenderla a secar tránsito arisa ocupaba la primera parte que era la más útil y mejor conservada aunque también la más pequeña en la antigua sala de expendio estaba la mercería con un portón hacia la calle y al lado el antiguo depósito sin más ventilación que una claraboya donde dormía tránsito arisa la trastienda era la mitad de la sala dividida con un cancel de madera allí había una mesa con cuatro sillas que servía al mismo tiempo para comer y escribir y era allí donde florentino arisa colgaba la hamaca cuando el amanecer no lo sorprendía escribiendo era un espacio bueno para los dos pero insuficiente para una persona más y menos para una señorita del colegio de la presentación de la santísima virgen cuyo padre había restaurado hasta dejarla como nueva una casa en escombros mientras las familias de siete títulos se acostaban con el terror de que los techos de las mansiones se les desfondaran encima durante el sueño de modo que tránsito arisa había conseguido que el propietario le permitiera ocupar también la galería del patio a cambio de que mantuviera la casa en buen estado por cinco años tenía recursos para eso aparte de los ingresos reales de la mercería y de las hilachas hemostáticas que le hubieran alcanzado para su vida modesta había multiplicado los ahorros prestándolos a una clientela de nuevos pobres vergonzantes que aceptaban sus réditos excesivos en gracia de su discreción señoras con aires de reinas bajaban de las carrozas en el portón de la mercería sin nodrizas ni criados incómodos y fingiendo comprar encajes de holanda y ribetes de pasamanería empeñaban entre dos sollozos los últimos oropeles de su paraíso perdido tránsito arisa la sacaba de apuros con tanta consideración por su alcurnia que muchas se iban más agradecidas por el honor que por el favor en menos de diez años conocía como suyas las joyas tantas veces rescatadas y vueltas a empeñar con lágrimas y las ganancias convertidas en oro de ley estaban enterradas en una múcura debajo de la cama cuando el hijo tomó la decisión de casarse entonces hizo las cuentas y descubrió que no sólo podía hacer el negocio de mantener en pie la casa ajena durante cinco años sino que con la misma astucia y un poco más de suerte podía quizás comprarla antes de morir para los doce nietos que deseaba tener florentino arisa por su parte había sido nombrado ayudante primero del telégrafo con carácter interino y lotario tugut quería dejarlo como jefe de la oficina cuando él se fuera a dirigir la escuela de telegrafía y magnetismo prevista para el año siguiente así que el lado práctico del matrimonio estaba resuelto sin embargo tránsito arisa creyó prudentes dos condiciones finales la primera averiguar quién era en realidad lorenzo daza cuyo acento no dejaba ninguna duda sobre su origen pero de cuya identidad y de cuyos medios de vida no tenía nadie una noticia cierta la segunda que el noviazgo fuera largo para que los novios se conocieran a fondo por el trato personal y que se mantuviera la reserva más estricta hasta que ambos se sintieran muy seguros de sus afectos sugirió que esperaran hasta el final de la guerra florentino arisa estuvo de acuerdo con el secreto absoluto tanto por las razones de su madre como por el hermetismo propio de su carácter estuvo también de acuerdo con la demora del noviazgo pero el término le pareció irreal pues en más de medio siglo de vida independiente no había tenido el país ni un día de paz civil nos volveremos viejos esperando su padrino el homeópata que participaba por casualidad en la conversación no creyó que las guerras fueran un inconveniente pensaba que no eran más que pleitos de pobres arreados como huellas por los señores de la tierra contra soldados descalzos arreados por el gobierno la guerra está en el monte dijo desde que yo soy yo en las ciudades no nos matan con tiros sino con decretos en todo caso los pormenores del noviazgo fueron resueltos en las cartas de la semana siguiente fermina daza aconsejada por la tía escolástica aceptó el plazo de dos años y su reserva absoluta y sugirió que florentino arisa pidiera su mano cuando ella terminara la escuela secundaria en las vacaciones de navidad en su momento se pondrían de acuerdo sobre el modo de formalizar el compromiso según el grado de aceptación que ella hubiera logrado de su padre mientras tanto siguieron escribiéndose con el mismo ardor y la misma frecuencia pero sin los sobresaltos de antes y las cartas fueron derivando la vida de florentino arisa había cambiado el amor correspondido le había dado una seguridad y una fuerza que no había conocido nunca y fue tan eficaz en el trabajo que el otario tugut consiguió sin esfuerzo que lo nombraran segundo suyo en propiedad para entonces el proyecto de la escuela de telegrafía y magnetismo había fracasado y el alemán consagró su tiempo libre a lo único que en realidad le gustaba que era irse al puerto a tocar el acordeón y a tomar cerveza con los marineros y todo terminaba en el hotel de paso transcurrió mucho tiempo antes de que florentino arisa se diera cuenta de que la influencia del otario tugut en aquel sitio de placer se debía a que había terminado por ser el dueño del establecimiento y además empresario de las pájaras del puerto lo había comprado poco a poco con sus ahorros de muchos años pero el que daba la cara por él era un hombrecillo flaco y tuerto con una cabeza de cepillo y un corazón tan manso que nadie entendía cómo podía ser tan buen gerente pero lo era al menos así le parecía a florentino arisa cuando el gerente le dijo sin que él se lo pidiera que disponía de un cuarto permanente en el hotel no sólo para resolver los problemas del bajo vientre cuando se decidiera a tenerlos sino para que dispusiera de un lugar más tranquilo para sus lecturas y sus cartas de amor así que mientras transcurrían los largos meses que faltaban para la formalización del compromiso estuvo más tiempo allí que en la oficina y en su casa y hubo épocas en que tránsito arisa no lo vio sino cuando iba a cambiarse de ropa la lectura se le convirtió en un vicio insaciable desde que lo enseñó a leer su madre le compraba los libros ilustrados de los autores nórdicos que se vendían como cuentos para niños pero que en realidad eran los más crueles y perversos que podían leerse a cualquier edad florentino arisa los recitaba de memoria a los cinco años tanto en las clases como en las veladas de la escuela pero la familiaridad con ellos no le alivió el terror al contrario lo agudizaba de allí que el paso a la poesía fue como un remanso ya en la pubertad había consumido por orden de aparición todos los volúmenes de la biblioteca popular que tránsito arisa les compraba a los libreros de lance del portal de los escribanos y en los que había de todo desde homero hasta el menos meritorio de los poetas locales pero él no hacía distinción leía el volumen que llegara como una orden de la fatalidad y no le alcanzaron todos sus años de lecturas para saber qué era bueno y qué no lo era en lo mucho que había leído lo único que tenía claro era que entre la prosa y los versos prefería los versos y entre estos prefería los de amor que aprendía de memoria aún sin proponérselo desde la segunda lectura con tanta más facilidad cuanto mejor rimados y medidos y cuanto más desgarradores esta fue la fuente original de las primeras cartas a fermina daza en las cuales aparecían parrafadas enteras sin cocinar de los románticos españoles y lo fueron hasta que la vida real lo obligó a ocuparse de asuntos más terrestres que los dolores del corazón ya para entonces había dado un paso más hacia los folletines de lágrimas y otras prosas aún más profanas de su tiempo había aprendido a llorar con su madre leyendo a los poetas locales que se vendían en plazas y portales en folletos de a dos centavos pero al mismo tiempo era capaz de recitar de memoria la poesía castellana más selecta del siglo de oro en general leía todo lo que le cayera en las manos y en el orden en que le caía hasta el extremo de que mucho después de aquellos duros años de su primer amor cuando ya no era joven había de leer desde la primera página hasta la última los 20 tomos del tesoro de la juventud el catálogo completo de los clásicos garnier hermanos traducidos y las obras más fáciles que publicaba don vicente blasco y bañes en la colección prometeo en todo caso sus mocedades en el hotel de paso no se redujeron a la lectura y la redacción de cartas febriles sino que lo iniciaron en los secretos del amor sin amor la vida de la casa empezaba después del mediodía cuando sus amigas las pájaras se levantaban como sus madres las parieron de modo que cuando florentino arisa llegaba del empleo se encontraba con un palacio poblado de ninfas en cueros que comentaban a gritos los secretos de la ciudad conocidos por las infidencias de los propios protagonistas muchas exhibían en sus desnudeces las huellas del pasado cicatrices de puñaladas en el vientre estrellas de balazos surcos de cuchilladas de amor costuras necesarias de carniceros algunas se hacían llevar durante el día a sus hijos menores frutos infortunados de despechos o descuidos juveniles y les quitaban las ropas tan pronto como entraban para que no se sintieran distintos en el paraíso de la desnudez cada una cocinaba lo suyo y nadie comía mejor que florentino arisa cuando lo invitaban porque escogía lo mejor de cada una era una fiesta diaria que duraba hasta el atardecer cuando las desnudas desfilaban cantando hacia los baños se pedían prestado el jabón el cepillo de dientes las tijeras se cortaban el pelo unas a otras se vestían con las ropas cambiadas se pintorreteaban como payasas lúgubres y salían a cazar sus primeras presas de la noche a partir de entonces la vida de la casa se volvía impersonal deshumanizada y era imposible compartirla sin pagar no había un lugar donde florentino arisa estuviera mejor desde que conoció a fermina daza porque era el único donde no se sentía solo más aún terminó por ser el único donde se sentía con ella tal vez era por los mismos motivos que vivía allí una mujer mayor elegante de una hermosa cabeza plateada que no participaba de la vida natural de las desnudas y a quien éstas profesaban un respeto sacramental un novio prematuro la había llevado allí cuando era joven y después de disfrutarla por un tiempo la abandonó a su suerte sin embargo a pesar de su estigma logró casarse bien ya muy mayor cuando se quedó sola dos hijos y tres hijas se disputaron el gusto de llevarla a vivir con ellos pero a ella no se le ocurrió un lugar más digno para vivir que aquel hotel de perdularias tiernas su cuarto permanente era su única casa y esto la identificó de inmediato con florentino arisa del cual decía que llegaría a ser un sabio conocido en el mundo entero porque era capaz de enriquecer su alma con la lectura en el paraíso de la salacidad florentino arisa por su parte llegó a tenerle tanto afecto que la ayudaba en las compras del mercado y solía pasar algunas tardes conversando con ella pensaba que era una mujer sabia en el amor pues le dio muchas luces sobre el suyo sin que él tuviera que revelarle su secreto si antes de conocer el amor de fermina daza no había caído en tantas tentaciones al alcance de la mano mucho menos iba a hacerlo cuando ya era su prometida oficial así que florentino arisa convivía con las muchachas compartía sus gozos y sus miserias pero ni a él ni a ellas se les ocurría ir más lejos un hecho imprevisto demostró la severidad de su determinación cualquier día a las seis de la tarde cuando las muchachas se vestían para recibir a los clientes de la noche entró en su cuarto la encargada de la limpieza en el piso una mujer joven pero envejecida y macilenta como una penitente vestida en la gloria de las desnubes él la veía a diario sin sentirse visto andaba por los cuartos con las escobas con un cubo para la basura y un trapo especial para recoger del suelo los preservativos usados entró en el cubículo donde florentino arisa leía como siempre y como siempre barrió con un cuidado extremo para no perturbarlo de pronto pasó cerca de la cama y él sintió la mano tibia y tierna en la cruz de su vientre la sintió buscándolo la sintió encontrarlo la sintió soltándole los botones mientras la respiración de ella iba colmando el cuarto él fingió leer hasta que no pudo más y tuvo que esquivar el cuerpo ella se asustó pues la primera advertencia que le hicieron para darle el empleo de barrendera fue que no intentara acostarse con los clientes no tenían que decírselo porque era de las que pensaban que la prostitución no era acostarse por dinero sino acostarse con desconocidos tenía dos hijos cada uno de un marido diferente y no porque fueran aventuras casuales sino porque no había conseguido amar a uno que volviera después de la tercera vez había sido hasta entonces una mujer sin urgencias preparada por su naturaleza para esperar sin desesperar pero la vida de aquella casa era más fuerte que sus virtudes entraba a trabajar a las seis de la tarde y pasaba la noche entera de cuarto en cuarto barriéndolos con cuatro escobazos recogiendo los preservativos cambiando las sábanas no era fácil imaginar la cantidad de cosas que dejaban los hombres después del amor dejaban vómitos y lágrimas lo cual le parecía comprensible pero dejaban también muchos enigmas de la intimidad charcos de sangre parches de excrementos ojos de vidrio relojes de oro tentaduras postizas relicarios con risos dorados cartas de amor de negocios de pésame cartas de todo algunos volvían por sus cosas perdidas pero la mayoría se quedaba allí y lotario to good las guardaba bajo llave pensando que tarde o semprano aquel palacio caído en desgracia con los miles de objetos personales olvidados sería un museo del amor el trabajo era duro y mal pagado pero ella lo hacía bien lo que no podía soportar eran los sollozos los lamentos los crujidos de los resortes de las camas que se le iban sedimentando en la sangre con tanto ardor y tanto dolor que al amanecer no podía soportar la ansiedad de acostarse con el primer mendigo que encontrara en la calle o con un borracho desperdigado que le hiciera el favor sin más pretensiones ni preguntas la aparición de un hombre sin mujer como florentino arisa joven y limpio fue para ella un regalo del cielo porque desde el primer momento se dio cuenta de que era igual que ella un menesteroso de amor pero él fue insensible a sus apremios se había mantenido virgen para fermín adaza y no había fuerza ni razón en este mundo que pudiera torcerle el propósito esa era su vida cuatro meses antes de la fecha prevista para formalizar el compromiso cuando lorenzo daza apareció a las siete de la mañana en la oficina del telégrafo y preguntó por él como aún no había llegado lo esperó sentado en la banca hasta las ocho y diez quitándose de un dedo y poniéndose en otro el pesado anillo de oro coronado por un ópalo noble y cuando lo vio entrar lo reconoció de inmediato como el empleado del telégrafo y lo tomó del brazo venga conmigo jovencito le dijo usted y yo tenemos que hablar cinco minutos de hombre a hombre florentino arisa verde como un muerto se dejó llevar no estaba preparado para ese encuentro porque fermín adaza no había encontrado la ocasión ni el modo de prevenirlo el caso era que el sábado anterior la hermana franca de la luz superior a del colegio de la presentación de la santísima virgen había entrado en la clase de nociones de cosmogonía con el sigilo de una serpiente y espiando a las alumnas por encima del hombro descubrió que fermín adaza fingía tomar notas en el cuaderno cuando en realidad estaba escribiendo una carta de amor la falta de acuerdo con los reglamentos del colegio era motivo de expulsión citado de urgencia a la rectoría lorenzo daza descubrió la gotera por donde estaba escurriéndose su régimen de hierro fermín adaza con su entereza congénita admitió la culpa de la carta pero se negó a revelar la identidad del novio secreto y volvió a negarse ante el tribunal de orden que por este motivo confirmó el veredicto de expulsión sin embargo el padre hizo una requisa del dormitorio que hasta entonces había sido un santuario inviolable y en un doble fondo del baúl encontró los paquetes de tres años de cartas escondidas con tanto amor como habían sido escritas la firma era inequívoca pero lorenzo daza no pudo creer ni entonces ni nunca que la hija no supiera de su novio escondido nada más que el oficio de telegrafista y su afición por el violín convencido de que una relación tan difícil sólo era comprensible por la complicidad de la hermana no le concedió a ésta ni la gracia ni una disculpa sino que la embarcó sin apelación en la goleta de san juan de la ciénaga fermina daza no se alivió nunca de su último recuerdo la tarde en que la despidió en el portal ardiendo de fiebre dentro de su hábito pardo ósea y cenicienta y la vio desaparecer en la llovizna del parquecito con lo único que le quedaba en la vida el petate de soltera y el dinero para sobrevivir un mes envuelto en un pañuelo dentro del puño tan pronto como se liberó de la autoridad de su padre la hizo buscar por las provincias del caribe averiguando por ella con todo el que pudiera conocerla y no encontró noticia alguna de su rastro hasta casi 30 años después cuando recibió una carta que había pasado por muchas manos durante mucho tiempo y en la cual le informaron que había muerto en el lazareto de agua de dios lorenzo daza no previó la ferocidad con que la hija había de reaccionar por el castigo injusto de que fue víctima la tía escolástica a quien había identificado siempre con la madre que apenas recordaba se encerró con tranca en el dormitorio sin comer ni beber y cuando él logró por fin que le abriera primero con amenazas y luego con súplicas mal disimuladas se encontró con una pantera herida que nunca más volvería a tener 15 años trató de seducirla con toda clase de halagos trató de hacerle entender que el amor a su edad era un espejismo trató de convencerla por las buenas de que devolviera las cartas y regresar al colegio a pedir perdón de rodillas y le dio su palabra de honor de que él sería el primero en ayudarla a ser feliz con un pretendiente digno pero era como hablarle a un muerto derrotado terminó por perder los estribos en el almuerzo del lunes y mientras se atragantaba de improperios y blasfemias al borde de la conmoción ella se puso el cuchillo de la carne en el cuello sin dramatismo pero con pulso firme y con unos ojos atónitos que él no se atrevió a desafiar fue entonces cuando asumió el riesgo de hablar cinco minutos de hombre a hombre con el advenedizo infausto que no recordaba haber visto nunca y que en tan mala hora se había puesto de través en su vida por pura costumbre cogió el revólver antes de salir pero tuvo el cuidado de llevarlo escondido debajo de la camisa florentino arisa no había recobrado el aliento cuando lorenzo daza lo llevó del brazo por la plaza de la catedral hasta la galería de arcos del café de la parroquia y lo invitó a sentarse en la terraza no había otros clientes a esa hora y una matrona negra fregaba las baldosas del enorme salón con vitrales astillados y polvorientos cuyas sillas estaban todavía puestas patas arriba sobre las mesas de mármol florentino arisa había visto allí muchas veces a lorenzo gaza jugando y tomando vino de barril con los asturianos del mercado público mientras se peleaban a gritos por otras guerras crónicas que no eran las nuestras muchas veces consciente del fatalismo del amor se preguntaba cómo sería el encuentro que tarde o temprano iba a tener con él y que ningún poder humano había de impedir porque estaba inscrito desde siempre en el destino de ambos lo suponía como un altercado desigual no sólo porque fermina daza lo había prevenido en las cartas sobre el carácter tempestuoso de su padre sino porque él mismo había notado que sus ojos parecían coléricos hasta cuando reía a carcajadas en la mesa de juego todo él era un tributo a la ordinariez la panza y noble el habla enfática las patillas del lince las manos bastas con el anular sofocado por la montura de ópalo su único rasgo enternecedor que florentino arisa reconoció desde la primera vez que lo vio caminar era que tenía el mismo andar de venada de la hija sin embargo cuando le indicó la silla para que se sentara no lo encontró tan áspero como parecía y recobró el aliento cuando lo invitó a tomarse una copa de anisado florentino arisa no lo había bebido nunca a las ocho de la mañana pero aceptó agradecido porque lo estaba necesitando con urgencia lorenzo daza en efecto no tardó más de cinco minutos para dar sus razones y lo hizo con una sinceridad desarmante que acabó de confundir a florentino arisa a la muerte de su esposa se había impuesto el propósito único de hacer de la hija una gran dama el camino era largo e incierto para un traficante de mulas que no sabía leer ni escribir y cuya reputación de cuatrero no estaba tan probada como bien difundida en la provincia de san juan de la ciénaga encendió un tabaco de arriero y se lamentó lo único peor que la mala salud es la mala fama sin embargo dijo el verdadero secreto de su fortuna era que ninguna de sus mulas trabajaba tanto y con tanta determinación como él mismo aún en los tiempos más agrios de las guerras cuando los pueblos amanecían en cenizas y los campos devastados aunque la hija no estuvo nunca al corriente de la premeditación de su destino se comportaba como un cómplice entusiasta era inteligente y metódica hasta el punto de que enseñó a leer al padre tan pronto como aprendió ella y a los 12 años tenía un dominio de la realidad que le hubiera bastado para llevar la casa sin necesidad de la tía escolástica suspiró es una mula de oro cuando la hija terminó la escuela primaria con 5 en todo y mención de honor en el acto de clausura él comprendió que el ámbito de san juan de la ciénaga le quedaba estrecho a sus ilusiones entonces liquidó tierras y animales y se trasladó con ímpetus nuevos y 70 mil pesos oro a esta ciudad en ruinas y con sus glorias apolilladas pero donde una mujer bella y educada a la antigua tenía aún la posibilidad de volver a nacer con un matrimonio de fortuna la irrupción de florentino arisa había sido un tropiezo imprevisto en aquel plan encarnizado así que he venido a hacerle una súplica dijo lorenzo daza mojó el cabo del tabaco en el anizado le dio una chupada sin humo y concluyó con la voz afligida apártese de nuestro camino florentino arisa lo había escuchado bebiendo a sorbos el aguardiente de anís y tan absorto en la revelación del pasado de fermina daza que no se preguntó siquiera que iba a decir cuando tuviera que hablar pero llegado el momento se dio cuenta de que cualquier cosa que dijera comprometía su destino usted habló con ella preguntó eso no le incumbe a usted dijo lorenzo daza se lo preguntó dijo florentino arisa porque me parece que la que tiene que decidir es ella nada de eso dijo lorenzo daza esto es un asunto de hombres y se arregla entre hombres el tono se había vuelto amenazante y un cliente de una mesa cercana se volvió a mirarlos florentino arisa habló con la voz más tenue pero con la resolución más impetuosa de que fue capaz de todos modos dijo no puedo contestar nada sin saber qué piensa ella sería una traición entonces lorenzo daza se echó hacia atrás en el asiento con los párpados enrojecidos y húmedos y el ojo izquierdo giró en su órbita y quedó torcido hacia afuera también bajo la voz no me fuerce a pegarle un tiro dijo florentino arisa sintió que las tripas se le llenaron de una espuma fría pero la voz no le tembló porque también él se sintió iluminado por el espíritu santo péguemelo dijo con la mano en el pecho no hay mayor gloria que morir por amor lorenzo daza tuvo que mirarlo del lado como los loros para encontrarlo con el ojo torcido no pronunció las tres palabras sino que pareció escupirlas sílaba por sílaba hijo de puta aquella misma semana se llevó a la hija al viaje del olvido no le dio explicación alguna sino que irrumpió en el dormitorio con los bigotes sucios por la cólera revuelta con el tabaco masticado y le ordenó que hiciera el equipaje ella le preguntó para dónde iban y él contestó para la muerte asustada por aquella respuesta que se parecía demasiado a la verdad trató de enfrentarlo con el coraje de los días anteriores pero él se quitó el cinturón con la hebilla de cobre macizo se le enroscó en el puño y dio en la mesa un correazo que resonó en la casa como un disparo de rifle fermina daza conocía muy bien el alcance y la ocasión de su propia fuerza de modo que hizo un petate con dos esteras y una hamaca y dos baúles grandes con todas sus ropas segura de que era un viaje sin regreso antes de vestirse se encerró en el baño y alcanzó a escribirle a florentino arisa una breve carta de adiós en una hoja arrancada del cuadernillo de papel higiénico luego se cortó la trenza completa desde la nuca con las tijeras de podar la enrolló dentro de un estuche de terciopelo bordado con hilos de oro y la mandó junto con la carta fue un viaje de mente la sola etapa inicial en una caravana de arrieros andinos duró once jornadas a lomo de mula por las cornisas de la sierra nevada embrutecidos por soles desnudos o ensopados por las lluvias horizontales de octubre y casi siempre con el aliento petrificado por el vaho adormecedor de los precipicios al tercer día de camino una mula enloquecida por los tábanos se desbarrancó con su jinete y arrastró consigo la cordada entera y el alarido del hombre y su racimo de siete animales amarrados entre sí continuaba rebotando por cañadas y cantiles varias horas después del desastre y siguió resonando durante años y años en la memoria de fermina daza todo su equipaje se despeñó con las mulas pero en el instante de siglos que duró la caída hasta que se extinguió en el fondo el alarido de pavor ella no pensó en el pobre mulero muerto ni en la recua despedazada sino en la desgracia de que su propia mula no estuviera tan bien amarrada a las otras era la primera vez que montaba pero el terror y las penurias incontables del viaje no le hubieran parecido tan amargas de no haber sido por la certidumbre de que nunca más vería a florentino a risa ni tendría el consuelo de sus cartas desde el comienzo del viaje no había vuelto a dirigirle la palabra a su padre y este estaba tan confundido que apenas le hablaba en casos indispensables o le mandaba recados con los muleros cuando tuvieron mejor suerte encontraron alguna fonda de vereda donde servían comidas de monte que ella se negaba a comer y les alquilaban camas de lienzo percudidas de sudores y orines rancios lo más frecuente sin embargo era pasar la noche en rancherías de indios dormitorios públicos al aire libre construidos a la orilla de los caminos con hileras de horcones y techos de palma amarga donde todo el que llegaba tenía derecho a quedarse hasta el amanecer fermín adaza no logró dormir una noche completa sudando de miedo sintiendo en la oscuridad el trajín de los viajeros sigilosos que amarraban sus bestias en los horcones y colgaban las hamacas donde podían al atardecer cuando llegaban los primeros el lugar era despejado y tranquilo pero amanecía transformado en una plaza de feria con un hacinamiento de hamacas colgadas a distintos niveles y aruacos de la sierra durmiendo en cuclillas y el alboroto de los gallos de pelea en sus huacales de faraones y la mudez asesante de los perros montunos enseñados a no ladrar por los riesgos de la guerra aquellas penurias eran familiares a lorenzo daza que había traficado por la región durante media vida y casi siempre se encontraba con amigos viejos al amanecer para la hija era una agonía perpetua la edentina de las cargas de bagres al lado sumada a la inapetencia propia de la añoranza y si no enloqueció de desesperación fue porque siempre encontró un alivio en el recuerdo de florentino arisa no dudó de que aquella fuera la tierra del olvido otro terror constante era el de la guerra desde el principio del viaje se había hablado del peligro de encontrar patrullas desperdigadas y los arrieros los habían instruido sobre los diversos modos de saber a qué bando pertenecían para que procedieran en consecuencia era frecuente encontrar una partida de soldados de a caballo al mando de un oficial que hacía la leva de nuevos reclutas enlazándolos como novillos en plena carrera agobiada por tantos horrores fermina daza se había olvidado de aquel que le parecía más legendario que inminente hasta una noche en que una patrulla sin filiación conocida secuestró a dos viajeros de la caravana y los colgó de un campano a media legua de la ranchería lorenzo daza no tenía nada que ver con ellos pero los hizo descolgar y les dio cristiana sepultura en acción de gracias por no haber corrido igual suerte no era para menos los asaltantes lo habían despertado con un cañón de escopeta en el vientre y un comandante en harapos con la cara pintada de negro humo iluminándolo con una lámpara le preguntó si era liberal o conservador ni lo uno ni lo otro dijo lorenzo daza soy súbdito español qué suerte dijo el comandante y se despidió de él con la mano en alto viva el rey dos días después bajaron a la llanura luminosa donde estaba asentada la alegre población de valledupar había peleas de gallos en los patios músicas de acordeones en las esquinas quinetes en caballos de buena sangre cohetes y campanas estaban armando un castillo de pirotecnia fermina daza no se percató siquiera de la parranda se hospedaron en la casa del tío lisímaco sánchez hermano de su madre que había salido a recibirlos en el camino real al frente de una bulliciosa cabalgata de parientes juveniles montados en las bestias de mejor raza de toda la provincia y los condujeron por las calles del pueblo en medio del fragor de los fuegos artificiales la casa estaba en el marco de la plaza grande junto a la iglesia colonial varias veces remendada y parecía más bien una factoría de hacienda por los aposentos amplios y sombríos y el corredor oloroso a guarapo caliente frente a un huerto de árboles frutales tan pronto como desmontaron en las caballerizas los salones de visita fueron desbordados por numerosos parientes desconocidos que hostigaban a fermina daza con sus efusiones insoportables pues estaba impedida para querer a nadie más en este mundo escaldada por la montura muerta de sueño y con el vientre suelto y lo único que ansiaba era un sitio solitario y quieto para llorar su prima hildebranda sánchez dos años mayor que ella y con su misma altivez imperial fue la única que comprendió su estado desde que la vio por primera vez porque también ella se consumía en las brasas de un amor temerario al anochecer la llevó al dormitorio que había preparado para compartirlo con ella y no pudo entender que estuviera viva con las úlceras de fuego de sus asentaderas ayudada por su madre una mujer muy dulce y tan parecida al esposo como si fueran gemelos le preparó un baño de asiento y le mitigó los ardores con compresas de árnica mientras los truenos del castillo de pólvora estremecían los fundamentos de la casa hacia la medianoche se fueron las visitas la fiesta pública se descompuso en varios rescoldos dispersos y la prima hildebranda le prestó a fermina daza un camisón de madapolán para dormir y la ayudó a acostarse en una cama de sabanas terzas y almohadas de plumas que le infundieron de pronto el pánico instantáneo de la felicidad cuando por fin quedaron solas en el dormitorio cerró la puerta con tranca y sacó de debajo de la estera de su cama un sobre de manila lacrado con los emblemas del telégrafo nacional a fermina daza le bastó con ver la expresión de malicia radiante de la prima para que retoñara en la memoria de su corazón el olor pensativo de las gardenias blancas antes de triturar el sello de lacre con los dientes y quedarse chapaleando hasta el amanecer en el pantano de lágrimas de los 11 telegramas desaforados entonces lo supo antes de emprender el viaje lorenzo daza había cometido el error de anunciarlo por telégrafo a su cuñado lisímaco sánchez y este a su vez había mandado la noticia a su vasta e intrincada parentela diseminada en numerosos pueblos y veredas de la provincia de modo que florentino arisa no sólo pudo averiguar el itinerario completo sino que había establecido una larga hermandad de telegrafistas para seguir el rastro de fermina daza hasta la última ranchería del cabo de la vela esto le permitió mantener con ella una comunicación intensa desde que llegó a valledupar donde permaneció tres meses hasta el término del viaje en rio hacha un año y medio después cuando lorenzo daza dio por hecho que la hija había por fin olvidado y decidió volver a casa tal vez el mismo no era consciente de cuánto se había relajado su vigilancia distraído como estaba con los halagos de los parientes políticos que al cabo de tantos años habían depuesto sus prejuicios tribales y lo admitieron a corazón abierto como uno de los suyos la visita fue una reconciliación tardía aunque no hubiera sido ese el propósito en efecto la familia de fermina sánchez se había opuesto a toda costa a que ella se casara con un inmigrante sin origen hablador y bruto que siempre estaba de paso en todas partes con un negocio de mulas herreras que parecía demasiado simple para ser limpio lorenzo daza se jugaba a fondo porque su pretendida era la más preciada de una familia típica de la región una cávila intrincada de mujeres bravas y hombres de corazón tierno y gatillo fácil perturbados hasta la demencia por el sentido del honor sin embargo fermina sánchez se sentó en su capricho con la determinación ciega de los amores contrariados y se casó con él a despecho de la familia con tanta prisa y tantos misterios que pareció como si no lo hiciera por amor sino por cubrir con un manto sacramental algún descuido prematuro 25 años después lorenzo daza no se daba cuenta de que su intransigencia con los amoríos de la hija era una repetición viciosa de su propia historia y se dolía de su desgracia ante los mismos cuñados que se habían opuesto a él como estos se habían dolido en su momento ante los suyos sin embargo el tiempo que él perdía en lamentos lo ganaba la hija en sus amores así mientras él andaba castrando novillos y desbravando mulas en las tierras venturosas de sus cuñados ella se paseaba con la rienda suelta en un tropel de primas comandadas por hildebranda sánchez la más bella y servicial cuya pasión sin porvenir por un hombre 20 años mayor casado y con hijos se conformaba con miradas furtivas después de la prolongada estancia en valledupar prosiguieron el viaje por las estribaciones de la sierra a través de praderas floridas y mesetas de ensueño y en todos los pueblos fueron recibidos como en el primero con músicas y petardos y con nuevas primas confabuladas y mensajes puntuales en las telegrafías bien pronto se dio cuenta fermina daza de que la tarde de su llegada a valledupar no había sido distinta sino que en aquella provincia feraz todos los días de la semana se vivían como si fueran de fiesta los visitantes dormían donde lo sorprendiera la noche y comían donde los encontraba el hambre pues eran casas de puertas abiertas donde siempre había una hamaca colgada y un sancocho de tres carnes hirviendo en el fogón por si alguien llegaba antes que su telegrama de aviso como ocurría casi siempre hildebranda sánchez acompañó a la prima en el resto del viaje guiando la con pulso alegre a través de las marañas de la sangre hasta sus fuentes de origen fermina daza se reconoció se sintió dueña de sí misma por primera vez se sintió acompañada y protegida con los pulmones colmados por un aire de libertad que le devolvió el sosiego y la voluntad de vivir aún en sus últimos años había de evocar aquel viaje cada vez más reciente en la memoria con la lucidez perversa de la nostalgia una noche regresó del paseo diario aturdida por la revelación de que no sólo se podía ser feliz sin amor sino también contra el amor la revelación la alarmó porque una de sus primas había sorprendido una conversación de sus padres con lorenzo daza en la que éste había sugerido la idea de concertar el matrimonio de su hija con el heredero único de la fortuna fabulosa de cleofas moscote fermina daza lo conocía lo había visto caracoleando en las plazas sus caballos perfectos con gualdrapas tan ricas que parecían ornamentos de misa y era elegante y diestro y tenía unas pestañas de soñador que hacían suspirar a las piedras pero ella lo comparó con su recuerdo de florentino arisa sentado bajo los almendros del parquecito pobre y es guálido con el libro de versos en el regazo y no encontró en su corazón ni una sombra de duda por aquellos días hildebranda sánchez andaba delirando de ilusiones después de visitar a una pitoniza cuya clarividencia había asombrado asustada por las intenciones a su padre también fermina daza fue a consultarla las barajas le anunciaron que no había en su porvenir ningún obstáculo para un matrimonio largo y feliz y aquel pronóstico le devolvió el aliento porque no concedía que un destino tan venturoso pudiera ser con un hombre distinto del que amaba exaltada por esa certidumbre asumió entonces el mando de su albedrío fue así como la correspondencia telegráfica con florentino arisa dejó de ser un concierto de intenciones y promesas ilusorias y se volvió metódica y práctica y más intensa que nunca fijaron fechas establecieron modos empeñaron sus vidas en la determinación común de casarse sin consultarlo con nadie donde fuera y como fuera tan pronto como volvieran a encontrarse fermina daza consideraba tan severo este compromiso que la noche en que su padre le dio permiso para que asistiera a su primer baile de adultos en la población de fonseca a ella no le pareció decente aceptarlo sin el consentimiento de su prometido florentino arisa estaba aquella noche en el hotel de paso jugando barajas con lotario to good cuando le avisaron que tenía un llamado telegráfico urgente era el telegrafista de fonseca que había enclavijado siete estaciones intermedias para que fermina daza pidiera el permiso de asistir al baile pero una vez que lo obtuvo ella no se conformó con la simple respuesta afirmativa sino que pidió una prueba de que en efecto era florentino arisa quien estaba operando el manipulador en el otro extremo de la línea más atónito que halagado él compuso una frase de identificación dígale que se lo juro por la diosa coronada fermina daza reconoció el santo y seña y estuvo en su primer baile de adultos hasta las siete de la mañana cuando debió cambiarse a las volandas para no llegar tarde a la misa para entonces tenía en el fondo del baúl más cartas y telegramas de cuantos le había quitado su padre y había aprendido a comportarse con los modales de una mujer casada lorenzo daza interpretó aquellos cambios de su modo de ser como una evidencia de que la distancia y el tiempo la habían restablecido de sus fantasías juveniles pero nunca se planteó el proyecto del matrimonio concertado sus relaciones se hicieron fluidas dentro de las reservas formales que ella le había impuesto desde la expulsión de la tía escolástica y esto les permitió una convivencia tan cómoda que nadie habría dudado de que estaba fundada en el cariño fue por esa época cuando florentino arisa decidió contarle en sus cartas que estaba empeñado en rescatar para ella el tesoro del galeón sumergido era cierto y se le había ocurrido como un soplo de inspiración una tarde de luz en que el mar parecía empedrado de aluminio por la cantidad de peces sacados a flote por el barbasco todas las aves del cielo se habían alborotado con la matanza y los pescadores tenían que espantarlas con los remos para que no les disputaran los frutos de aquel milagro prohibido el uso del barbasco que sólo adormecía a los peces estaba sancionado por la ley desde los tiempos de la colonia pero siguió siendo una práctica común a pleno día entre los pescadores del caribe hasta que fue sustituido por la dinamita una de las diversiones de florentino arisa mientras duraba el viaje de fermina daza era ver desde las escolleras como los pescadores cargaban sus cayucos con los enormes chinchorros de peces dormidos al mismo tiempo una pandilla de niños que nadaban como tiburones pedían a los curiosos que les echaran monedas para rescatarlas del fondo del agua eran los mismos que salían nadando con igual propósito al encuentro de los transatlánticos y sobre los cuales se habían escrito tantas crónicas de viaje en eeuu y europa por su maestría en el arte de bucear florentino arisa los conocía desde siempre aún antes que al amor pero nunca se le había ocurrido que tal vez fueran capaces de sacar a flote la fortuna del galeón se le ocurrió esa tarde y desde el domingo siguiente hasta el regreso de fermina daza casi un año después tuvo un motivo adicional de delirio euclides uno de los niños nadadores se alborotó tanto como él con la idea de una exploración submarina después de conversar no más de 10 minutos florentino arisa no le reveló la verdad de su empresa sino que se informó a fondo sobre sus facultades de buzo y navegante le preguntó si podría descender sin aire a 20 metros de profundidad y euclides dijo que sí le preguntó si estaba en condiciones de llevar el solo un cayuco de pescador por la mar abierta en medio de una borrasca sin más instrumentos que su instinto y euclides dijo que sí le preguntó si sería capaz de localizar un lugar exacto a 16 millas náuticas al noroeste de la isla mayor del archipiélago de sotavento y euclides dijo que sí le preguntó si era capaz de navegar de noche orientándose por las estrellas y euclides le dijo que sí le preguntó si estaba dispuesto a hacerlo por el mismo jornal que le pagaban los pescadores por ayudarlos a pescar y euclides le dijo que sí pero con un recargo de cinco reales los domingos le preguntó si sabía defenderse de los tiburones y euclides le dijo que sí pues tenía artificios mágicos para espantarlos le preguntó si era capaz de guardar un secreto aunque lo pusieran en las máquinas de tormentos del palacio de la inquisición y euclides le dijo que sí pues a nada le decía que no y sabía decir que sí con tanta propiedad que no había modo de ponerlo en duda al final le hizo la cuenta de los gastos el alquiler del cayuco el alquiler del canalete el alquiler de un recado de pescar para que nadie sospechara la verdad de sus incursiones había que llevar además la comida un garrafón de agua dulce una lámpara de aceite un mazo de velas de cebo y un cuerno de cazador para pedir auxilio en caso de emergencia tenía unos 12 años y era rápido y astuto y hablador sin descanso con un cuerpo de anguila que parecía hecho para pasar retando por un ojo de buey la intemperie le había curtido la piel hasta un punto en que era imposible imaginar su color original y esto hacía parecer más radiante sus grandes ojos amarillos florentino arisa decidió de inmediato que era el cómplice perfecto para una aventura de semejantes caudales y la emprendieron sin más trámites el domingo siguiente zarparon del puerto de los pescadores al amanecer bien provistos y mejor dispuestos euclides casi desnudo apenas con el taparrabos que llevaba siempre y florentino arisa con la levita el sombrero de tinieblas los botines charolados y el lazo de poeta en el cuello y un libro para entretenerse en la travesía hasta las islas desde el primer domingo se dio cuenta de que euclides era un navegante tan diestro como buen buzo y de que tenía una versación asombrosa sobre la naturaleza del mar y la chatarra de la bahía podía referir con sus pormenores menos pensados la historia de cada cascarón de buque carcomido por el óxido sabía la edad de cada boya el origen de cualquier escombro el número de eslabones de la cadena con que los españoles cerraban la entrada de la bahía temiendo que supiera también cuál era el propósito de su expedición florentino arisa le hizo algunas preguntas maliciosas y así se dio cuenta de que euclides no tenía la menor sospecha del galeón hundido desde que oyó por primera vez el cuento del tesoro en el hotel de paso florentino arisa se había informado de cuánto era posible sobre los hábitos de los galeones aprendió que el san jose no estaba solo en el fondo de corales en efecto era la nave insignia de la flota de tierra firme y había llegado aquí después de mayo de 1708 procedente de la feria legendaria de portobelo en panamá donde había cargado parte de su fortuna 300 baúles con plata del perú y veracruz y 110 baúles de perlas reunidas y contadas en la isla de contadora durante el mes largo que permaneció aquí cuyos días y noches habían sido de fiestas populares cargaron el resto del tesoro destinado a sacar de pobreza al reino de españa 116 baúles de esmeraldas de muso y somondoco y 30 millones de monedas de oro la flota de tierra firme estaba integrada por no menos de 12 bastimentos de distintos tamaños y zarpó de este puerto viajando en conserva con una escuadra francesa muy bien armada que sin embargo no pudo salvar la expedición frente a los cañonazos certeros de la escuadra inglesa al mando del comandante carlos wager que la esperó en el archipiélago de sotavento a la salida de la bahía de modo que el san jose no era la única nave hundida aunque no había una certeza documental de cuántas habían sucumbido y cuántas lograron escapar al fuego de los ingleses de lo que no había duda era de que la nave insignia había sido de las primeras en irse a pique con la tripulación completa y el comandante inmóvil en su alcázar y que ella sola llevaba el cargamento mayor florentino arisa había conocido la ruta de los galeones en las cartas de marear de la época y creía haber determinado el sitio del naufragio salieron de la bahía por entre las dos fortalezas de la boca chica y al cabo de cuatro horas de navegación entraron en el estanque interior del archipiélago en cuyo fondo de corales podían cogerse con la mano las langostas dormidas el aire era tan tenue y el mar era tan sereno y diáfano que florentino arisa se sintió como si fuera su propio reflejo en el agua al final del remanso a dos horas de la isla mayor estaba el sitio del naufragio congestionado por el sol infernal dentro del atuendo fúnebre florentino arisa le indicó a euclides que tratara de descender a 20 metros y le trajera cualquier cosa que encontrara en el fondo el agua era tan clara que lo vio moverse debajo como un tiburón percudido entre los tiburones azules que se cruzaban con él sin tocarlo luego lo vio desaparecer en un matorral de corales y justo cuando pensaba que no podía tener más aire oyó la voz a sus espaldas euclides estaba parado en el fondo con los brazos levantados y el agua a la cintura así que siguieron buscando sitios más profundos siempre hacia el norte navegando por encima de las mantarrayas tibias los calamares tímidos los rosales de las tinieblas hasta que euclides comprendió que estaban perdiendo el tiempo si no me dice lo que quiere que encuentre no sé cómo lo voy a encontrar le dijo pero él no se lo dijo entonces euclides le propuso que se quitara la ropa y bajara con él aunque sólo fuera para ver ese otro cielo debajo del mundo que eran los fondos de corales pero florentino arisa solía decir que dios había hecho el mar sólo para verlo por la ventana y nunca aprendió a nadar poco después se nubló la tarde el aire se volvió frío y húmedo y oscureció tan pronto que debieron guiarse por el faro para encontrar el puerto antes de entrar en la bahía vieron pasar muy cerca de ellos el transatlántico de francia con todas las luces encendidas enorme y blanco que iba dejando un rastro de guiso tierno y coliflores hervidas así perdieron tres domingos y habrían seguido perdiéndolos todos si florentino arisa no hubiera resuelto compartir su secreto con euclides este modificó entonces todo el plan de la búsqueda y se fueron a navegar por el antiguo canal de los galeones que estaba a más de 20 leguas náuticas al oriente del lugar previsto por florentino arisa antes de dos meses una tarde de lluvia en el mar euclides permaneció mucho tiempo en el fondo y el cayuco había derivado tanto que tuvo que nadar casi media hora para alcanzarlo pues florentino arisa no consiguió acercarlo con los remos cuando por fin logró abordarlo se sacó de la boca y mostró como un triunfo de la perseverancia dos aderezos de mujer lo que entonces contó era tan fascinante que florentino arisa se prometió aprender a nadar y a sumergirse hasta donde fuera posible sólo por comprobarlo con sus ojos contó que en aquel sitio a sólo 18 metros de profundidad había tantos veleros antiguos acostados entre los corales que era imposible calcular siquiera la cantidad y estaban diseminados en un espacio tan extenso que se perdían de vista contó que lo más sorprendente era que de las tantas carcachas de barcos que se encontraban a flote en la bahía ninguno estaba en tan buen estado como las naves sumergidas contó que había varias carabelas todavía con las velas intactas y que las naves hundidas eran visibles en el fondo pues parecía como si se hubieran hundido con su espacio y su tiempo de modo que allí seguían alumbradas por el mismo sol de las 11 de la mañana del sábado 9 de junio en que se fueron a pique contó ahogándose por el propio ímpetu de su imaginación que el más fácil de distinguir era el galeón san jose cuyo nombre era visible en la popa con letras de oro pero que al mismo tiempo era la nave más dañada por la artillería de los ingleses contó haber visto adentro un pulpo de más de tres siglos de viejo cuyos tentáculos salían por los portillos de los cañones pero había crecido tanto en el comedor que para liberarlo habría que desguazar la nave contó que había visto el cuerpo del comandante con su uniforme de guerra flotando de costado dentro del acuario del castillo y que si no había descendido a las bodegas del tesoro fue porque el aire de los pulmones no le había alcanzado ahí estaban las pruebas un arete con una esmeralda y una medalla de la virgen con su cadena carcomida por el salitre esa fue la primera mención del tesoro que florentino arisa le hizo a fermina daza en una carta que le mandó a fonseca poco antes de su regreso la historia del galeón hundido le era familiar porque ella había oído contarla muchas veces a lorenzo daza quien perdió tiempo y dinero tratando de convencer a una compañía de buzos alemanes que se asociaran con él para rescatar el tesoro sumergido habría persistido en la empresa de no haber sido porque varios miembros de la academia de la historia lo convencieron de que la leyenda del galeón náufrago era inventada por algún virrey bandolero que de ese modo se había alzado con los caudales de la corona en todo caso fermina daza sabía que el galeón estaba a una profundidad de 200 metros donde ningún ser humano podía alcanzarlo y no a los 20 metros que decía florentino arisa pero estaba tan acostumbrada a sus excesos poéticos que celebró la aventura del galeón como uno de los mejor logrados sin embargo cuando siguió recibiendo otras cartas con pormenores todavía más fantásticos y escritos con tanta seriedad como sus promesas de amor tuvo que confesarle a él de branda su temor de que el novio alucinado hubiera perdido el juicio por esos días euclides había salido a flote con tantas pruebas de su fábula que ya no era asunto de seguir triscando aretes y anillos desperdigados entre los corales sino de capitalizar una empresa grande para rescatar el medio centenar de naves con la fortuna babilónica que llevaban dentro entonces ocurrió lo que tarde o temprano había de ocurrir y fue que florentino arisa le pidió ayuda a su madre para llevar a buen término su aventura a ella le bastó morder el metal de las joyas y mirar a contraluz las piedras de vidrio para darse cuenta de que alguien estaba medrando con el candor de su hijo euclides le juró de rodillas a florentino arisa que no había nada turbio en su negocio pero no volvió a dejarse ver el domingo siguiente en el puerto de los pescadores ni nunca más en ninguna parte lo único que le quedó de aquel descalabro a florentino arisa fue el refugio de amor del faro había llegado hasta allí en el cayuco de euclides una noche en que lo sorprendió la tormenta en mar abierto y desde entonces solía ir por las tardes a conversar con el farero sobre las incontables maravillas de la tierra y del agua que el farero sabía ese fue el principio de una amistad que sobrevivió a los muchos cambios del mundo florentino arisa aprendió a alimentar la luz primero con cargas de leña y luego con tinajas de aceite antes de que nos llegara la energía eléctrica aprendió a dirigirla y aumentarla con los espejos y en varias ocasiones en que el farero no pudo hacerlo se quedó vigilando las noches del mar desde la torre aprendió a conocer los barcos por sus voces por el tamaño de sus luces en el horizonte y a percibir que algo de ellos le llegaba de regreso en los relámpagos del faro durante el día el placer era otro sobre todo los domingos en el barrio de los virreyes donde vivían los ricos de la ciudad vieja las playas de las mujeres estaban separadas de las de los hombres por un muro de argamasa una a la derecha y otra a la izquierda del faro así que el farero había instalado un catalejo con el cual podía contemplarse mediante el pago de un centavo la playa de las mujeres sin saberse observadas las señoritas de sociedad se mostraban lo mejor que podían dentro de sus trajes de baño de grandes volantes con zapatillas y sombreros que ocultaban los cuerpos casi tanto como la ropa de calle y eran además menos atractivos las madres las vigilaban desde la orilla sentadas a pleno sol en mecedoras de mimbre con los mismos vestidos los mismos sombreros de plumas las mismas sombrillas de orgaza con que habían ido a la misa mayor por temor de que los hombres de las playas vecinas las sedujeran por debajo del agua la realidad era que a través del catalejo no podía verse nada más ni más excitante de lo que podía verse en la calle pero eran muchos los clientes que acudían cada domingo a disputarse el telescopio por el puro deleite de probar los frutos insípidos del cercado ajeno florentino arisa era uno de ellos más por aburrimiento que por placer pero no fue por ese atractivo adicional por lo que se hizo tan buen amigo del farero el motivo real fue que después del desaire de fermín adaza cuando contrajo la fiebre de los amores desperdigados para tratar de reemplazarla en ningún otro sitio diferente del faro vivió las horas más felices y encontró un mejor consuelo para sus desdichas fue su lugar más amado tanto que durante años estuvo tratando de convencer a su madre y más tarde al tío león 12 de que lo ayudaran a comprarlo pues los faros del caribe eran entonces de propiedad privada y sus dueños cobraban el derecho de paso hacia el puerto según el tamaño de los barcos florentino arisa pensaba que esa era la única manera honorable de hacer un buen negocio con la poesía pero ni la madre ni el tío pensaban lo mismo y cuando él pudo hacerlo con sus recursos ya los faros habían pasado a ser de propiedad del estado ninguna de esas ilusiones fue vana sin embargo la fábula del galeón y luego la novedad del faro le fueron aliviando la ausencia de fermín adaza y cuando menos lo presentía le llegó la noticia del regreso en efecto después de una estancia prolongada en rio hacha lorenzo daza había decidido volver no era la época más benigna del mar debido a los alicios de diciembre y la goleta histórica la única que se arriesgaba a la travesía podía amanecer de regreso en el puerto de origen arrastrada por un viento contrario así fue fermina daza había pasado una noche de agonía vomitando bilis amarrada a la litera de un camarote que parecía un retrete de cantina no sólo por la estrechez opresiva sino por la pestilencia y el calor el movimiento era tan fuerte que varias veces tuvo la impresión de que iban a reventarse las correas de la cama desde la cubierta le llegaban retazos de unos gritos doloridos que parecían de naufragio y los ronquidos de tigre de su padre en la litera contigua eran un ingrediente más del terror por primera vez en casi tres años pasó una noche en claro sin pensar un instante en florentino arisa y en cambio él permanecía insomne en la hamaca de la trastienda contando uno a uno los minutos eternos que faltaban para que ella volviera al amanecer el viento cesó de pronto y el mar se volvió plácido y fermina daza se dio cuenta de que había dormido a pesar de los estragos del mareo porque la despertó al estrépito de las cadenas del ancla entonces se quitó las correas y se asomó por la claraboya con la ilusión de descubrir y se asomó por la claraboya con la ilusión de descubrir a florentino arisa en el tumulto del puerto pero lo que vio fueron las bodegas de la aduana entre las palmeras doradas por los primeros soles y el muelle de tablones podridos de rio hacha de donde la goleta había zarpado la noche anterior el resto del día fue como una alucinación en la misma casa donde había estado hasta ayer recibiendo las mismas visitas que la habían despedido hablando de lo mismo y aturdida por la impresión de estar viviendo de nuevo un pedazo de vida ya vivido era una repetición tan fiel que fermina daza temblaba con la sola idea de que lo fuera también el viaje de la goleta cuyo solo recuerdo le causaba pavor sin embargo la única posibilidad distinta de regresar a casa eran dos semanas de mula por las cornisas de la sierra en condiciones aún más peligrosas que la primera vez pues una nueva guerra civil iniciada en el estado andino del cauca estaba ramificándose por las provincias del caribe así que a las 8 de la noche fue acompañada otra vez hasta el puerto por el mismo cortejo de parientes bulliciosos con las mismas lágrimas de adioses y los mismos bultos de matalotaje de regalos de última hora que no cabían en los camarotes en el momento de zarpar los hombres de la familia despidieron la goleta con una salva de disparos al aire y lorenzo daza les correspondió desde la cubierta con los cinco tiros de su revólver la ansiedad de fermina daza se disipó muy pronto porque el viento fue favorable toda la noche y el mar tenía un olor de flores que la ayudó a bien dormir sin las correas de seguridad soñó que volvía a ver a florentino arisa y que éste se quitó la cara que ella le había visto siempre porque en realidad era una máscara pero la cara real era idéntica se levantó muy temprano intrigada por el enigma del sueño y encontró a su padre bebiendo café serrero con brandy en la cantina del capitán con el ojo torcido por el alcohol pero sin el menor indicio de incertidumbre por el regreso estaban entrando en el puerto la goleta se deslizaba en silencio por el laberinto de veleros anclados en la encenada del mercado público cuya pestilencia se percibía desde varias leguas en el mar y el alba estaba saturada de una llovizna terza que muy pronto se descompuso en un aguacero de los grandes apostado en el balcón de la telegrafía florentino arisa reconoció la goleta cuando atravesaba la bahía de las ánimas con las velas desalentadas por la lluvia y ancló frente al embarcadero del mercado había esperado el día anterior hasta las 11 de la mañana cuando se enteró por un telegrama casual del retraso de la goleta por los vientos contrarios y había vuelto a esperar aquel día desde las 4 de la madrugada siguió esperando sin apartar la vista de las chalupas que conducían hasta la orilla a los escasos pasajeros que decidían desembarcar a pesar de la tormenta la mayoría de ellos tenían que abandonar a mitad del camino la chalupa varada y alcanzaban el embarcadero chapaleando en el sal a las 8 después de esperar en vano a que escampara un cargador negro con el agua a la cintura recibió a fermina daza en la borda de la goleta y la llevó en brazos hasta la orilla pero estaba tan ensopada que florentino arisa no pudo reconocerla ella misma no fue consciente de cuánto había madurado en el viaje hasta que entró en la casa cerrada y emprendió de inmediato la tarea heroica de volver a hacerla vivible con la ayuda de gala placidia la sirvienta negra que volvió de su antiguo palenque de esclavos tan pronto como le avisaron del regreso fermina daza no era ya la hija única a la vez consentida y tiranizada por el padre sino la dueña y señora de un imperio de polvo y telarañas que sólo podía ser rescatado por la fuerza de un amor invencible no se amilanó porque se sentía inspirada por un aliento de levitación que le hubiera alcanzado para mover el mundo la misma noche del regreso mientras tomaban chocolate con almohábanas en el mesón de la cocina su padre delegó en ella los poderes para el gobierno de la casa y lo hizo con el formalismo de un acto sacramental te entrego las llaves de tu vida le dijo ella con 17 años cumplidos la asumió con pulso firme consciente de que cada palmo de la libertad ganada era para el amor al día siguiente después de una noche de malos sueños padeció por primera vez la desazón del regreso cuando abrió la ventana del balcón y volvió a ver la llovizna triste del parquecito la estatua del héroe decapitado el escaño de mármol donde florentino arisa solía sentarse con el libro de versos que no pensaba en él como el novio imposible sino como el esposo cierto a quien se debía por entero sintió cuánto pesaba el tiempo malversado desde que se fue cuánto costaba estar viva cuánto amor le iba a hacer falta para amar a su hombre como dios mandaba se sorprendió de que no estuviera en el parquecito como lo había hecho tantas veces a pesar de la lluvia y de no haber recibido ninguna señal suya por ningún medio ni siquiera por un presagio y de pronto la estremeció la idea de que había muerto pero enseguida descartó el mal pensamiento porque en el frenesí de los telegramas de los últimos días ante la inminencia del regreso habían olvidado concertar un modo de seguir comunicándose cuando ella volviera la verdad es que florentino arisa estaba seguro de que no había regresado hasta que el telegrafista de rio hacha le confirmó que se había embarcado el viernes en la misma goleta que no llegó el día anterior por los vientos contrarios así que el fin de semana estuvo acechando cualquier señal de vida en su casa y desde el anochecer del lunes vio por las ventanas una luz ambulante que poco después de las nueve se apagó en el dormitorio del balcón no durmió presa de las mismas ansiedades de náuseas que perturbaron sus primeras noches de amor tránsito arisa se levantó con los primeros gallos alarmada de que el hijo hubiera salido al patio y no hubiera vuelto a entrar desde la medianoche y no lo encontró en la casa se había ido a errar por las escolleras y estuvo recitando versos de amor contra el viento llorando de júbilo hasta que acabó de amanecer a las ocho estaba sentado bajo los arcos del café de la parroquia alucinado por la vigilia tratando de concebir un modo de hacerle llegar su bienvenida a termina daza cuando se sintió sacudido por un estremecimiento sísmico que le desgarró las entrañas era ella atravesaba la plaza de la catedral acompañada por gala placidia que llevaba los canastos para las compras y por primera vez iba vestida sin el uniforme escolar estaba más alta que cuando se fue más perfilada e intensa y con la belleza depurada por un dominio de persona mayor la trenza había vuelto a crecerle pero no la llevaba suelta en la espalda sino treciada sobre el hombro izquierdo y aquel cambio simple la había despojado de todo rastro infantil florentino arisa se quedó atónito en su sitio hasta que la criatura de aparición acabó de cruzar la plaza sin apartar la vista de su camino pero el mismo poder irresistible que lo paralizaba lo obligó después a precipitarse en pos de ella cuando dobló la esquina de la catedral y se perdió en el tumulto ensordecedor de los vericuetos de comercio la siguió sin dejarse ver descubriendo los gestos cotidianos la gracia la madurez prematura del ser que más amaba en el mundo y el que veía por primera vez en su estado natural le asombró la fluidez con que se abría paso en la muchedumbre mientras gala placidia se daba en contronazos y se le enredaban los canastos y tenía que correr para no perderla ella navegaba en el desorden de la calle con un ámbito propio y un tiempo distinto sin tropezar con nadie como un murciélago en las tinieblas había estado muchas veces en el comercio con la tía escolástica pero siempre fueron compras menudas pues su padre en persona se encargaba de abastecer la casa y no sólo de muebles y comida sino inclusive de las ropas de mujer así que aquella primera salida fue para ella una aventura fascinante idealizada en sus sueños de niña no prestó atención a los apremios de los culebreros que le ofrecían el jarabe para el amor eterno ni a las súplicas de los mendigos tirados en los aguanes con sus llagas humeantes ni al indio falso que trataba de venderle un caimán amaestrado hizo un recorrido largo y minucioso sin rumbo pensado con demoras que no tenían otro motivo que el deleite sin prisa en el espíritu de las cosas entró en cada portal donde hubiera algo que vender y en todas partes encontró algo que aumentaba sus ansias de vivir gozó con el hálito de vetiver de los paños en los arcones se envolvió en sedas estampadas se rió de su propia risa al verse disfrazada de manola con una peineta y un abanico de flores pintadas frente al espejo de cuerpo entero del alambre de oro en la bodega de ultramarinos destapó un barril de arenques en salmuera que le recordó las noches de nordeste muy niña en san juan de la ciénaga le dieron a probar una morcilla de alicante que tenía un sabor de regaliz y compró dos para el desayuno del sábado y además unas pencas de bacalao y un frasco de grosellas en aguardiente en la tienda de especias por el puro placer del olfato estrujó hojas de salvia y orégano en las palmas de las manos y compró un puñado de clavos de olor otro de anís estrellado y otros dos de jengibre y de enebro y salió bañada en lágrimas de risa de tanto estornudar por los vapores de la pimienta de cayena en la botica francesa mientras compraba jabones de reuter y agua de benjui le pusieron detrás de la oreja un toque del perfume que estaba de moda en parís y le dieron una tableta de desodorante para después de fumar jugaba a comprar es cierto pero lo que de veras le hacía falta lo compraba sin más vueltas con una autoridad que no permitía pensar que lo hiciera por primera vez pues era consciente de que no compraba sólo para ella sino también para él 12 yardas de lino para los manteles de la mesa de ambos el percal para las sábanas de bodas con el relente de los humores de ambos al amanecer lo más exquisito de cada cosa para disfrutarlo juntos en la casa del amor pedía rebaja y sabía hacerlo discutía con gracia y dignidad hasta obtener lo mejor y pagaba con piezas de oro que los tenderos probaban por el puro gusto de oírlas cantar en el mármol del mostrador florentino arisa la espiaba maravillado la perseguía sin aliento tropezó varias veces con los canastos de la criada que respondió a sus excusas con una sonrisa y ella le había pasado tan cerca que él alcanzó a percibir la brisa de su olor y si entonces no lo vio no fue porque no pudiera sino por la altivez de su modo de andar le parecía tan bella tan seductora tan distinta de la gente común que no entendía por qué nadie se trastornaba como él con las castañuelas de sus tacones en los adoquines de la calle ni se le desordenaba el corazón con el aire de los suspiros de sus volantes ni se volvía loco de amor todo el mundo con los vientos de su trenza el vuelo de sus manos el oro de su risa no había perdido un gesto suyo ni un indicio de su carácter pero no se atrevía a acercársele por el temor de malograr el encanto sin embargo cuando ella se metió en la bullaranga del portal de los escribanos él se dio cuenta de que estaba arriesgándose a perder la ocasión anhelada durante años fermina daza compartía con sus compañeras de colegio la idea peregrina de que el portal de los escribanos era un lugar de perdición vedado por supuesto a las señoritas decentes era una galería de arcadas frente a una plazoleta donde se estacionaban los coches de alquiler y las carretas de carga tiradas por burros y donde se volvía más denso y bullicioso el comercio popular el nombre le venía de la colonia porque allí se sentaban desde entonces los calígrafos taciturnos de chalecos de paño y medias mangas postizas que escribían por encargo toda clase de documentos a precios de pobre memoriales de agravio o de súplica alegatos jurídicos tarjetas de congratulación o de duelo esquelas de amor en cualquiera de sus edades no era de ellos desde luego de quienes le venía la mala reputación a aquel mercado fragoroso sino de mercachifles más recientes que ofrecían por debajo del mostrador cuantos artificios equívocos llegaban de contrabando en los barcos de europa desde postales obscenas y pomadas alentadoras hasta los célebres preservativos catalanes con crestas de iguanas que aleteaban cuando era del caso o con flores en el extremo para que desplegaran sus a voluntad del usuario fermina daza poco diestra en el uso de la calle se metió en el portal sin fijarse por donde andaba buscando una sombra de alivio para el sol bravo de las once se sumergió en la algarabía caliente de los limpiabotas y los vendedores de pájaros de los libreros de lanza y los curanderos y las pregoneras de dulces que anunciaban a gritos por encima de la bulla las cocadas de piña para las niñas las de coco para los locos las de panela para micaela pero ella fue indiferente al estruendo cautivada de inmediato por un papelero que estaba haciendo demostraciones de tintas mágicas de escribir tintas rojas con el clima de la sangre tintas con visos tristes para recados fúnebres tintas fosforescentes para leer en la oscuridad tintas invisibles que se revelaban con el resplandor de la lumbre ella las quería todas para jugar con florentino arisa para asustarlo con su ingenio pero al cabo de varias pruebas se decidió por un frasquito de tinta de oro luego fue con las dulceras sentadas detrás de sus grandes redomas y compró seis dulces de cada clase señalándolos con el dedo a través del cristal porque no lograba hacerse oír en la gritería seis cabellitos de ángel seis conservitas de leche seis ladrillos de ajonjolí seis alfajores de yuca seis diabolines seis piononos seis bocaditos de la reina seis de esto y seis de lo otro seis de todo y los iba echando en los canastos de la criada con una gracia irresistible ajena por completo al tormento de los nubarrones de moscas sobre el almíbar ajena al estropicio continuo ajena al vaho de sudores rancios que reverberaban en el calor mortal la despertó del hechizo una negra feliz con un trapo de colores en la cabeza redonda y hermosa que le ofreció un triángulo de piña ensartado en la punta de un cuchillo de carnicero ella lo cogió lo metió entero en la boca lo saboreó y estaba saboreándolo con la vista errante en la muchedumbre cuando una conmoción la sembró en su sitio a sus espaldas tan cerca de su oreja que sólo ella pudo escucharla en el tumulto había oído la voz este no es un buen lugar para una diosa coronada ella volvió la cabeza y vio a dos palmos de sus ojos los otros ojos glaciales el rostro lívido los labios petrificados de miedo tal como los había visto en el tumulto de la misa del gallo la primera vez que él estuvo tan cerca de ella pero a diferencia de entonces no sintió la conmoción del amor sino el abismo del desencanto en un instante se le reveló completa la magnitud de su propio engaño y se preguntó aterrada cómo había podido incubar durante tanto tiempo y con tanta sedicia semejante quimera en el corazón apenas alcanzó a pensar dios mío pobre hombre florentino arisa sonrió trató de decir algo trató de seguirla pero ella lo borró de su vida con un gesto de la mano no por favor le dijo olvídelo esa tarde mientras su padre dormía la siesta le mandó con gala placidia una carta de dos líneas hoy al verlo me di cuenta de que lo nuestro no es más que una ilusión la criada le llevó también sus telegramas sus versos sus camellias secas y le pidió que devolviera las cartas y los regalos que ella le había mandado el misal de la tía escolástica las nervaduras de hojas de sus herbarios el centímetro cuadrado del hábito de san pedro claver las medallas de santos la trenza de sus 15 años con el lazo de seda del uniforme escolar en los días siguientes al borde de la locura él escribió numerosas cartas de desesperación y asedió a la criada para que las llevara pero ésta cumplió las instrucciones terminantes de no recibir nada más que los regalos devueltos insistió con tanto ahínco que florentino arisa los mandó todos salvo la trenza que no quería devolver mientras fermina daza no la recibiera en persona para conversar aunque fuera un instante no lo consiguió temiendo una determinación fatal de su hijo tránsito arisa se bajó de su orgullo y le pidió a fermina daza que le concediera a ella una gracia de cinco minutos y fermina daza la atendió un instante en el saguán de su casa de pie sin invitarla a entrar y sin un átimo de flaqueza dos días después al término de una disputa con su madre florentino arisa descolgó del muro de su dormitorio el nicho de cristal polvoriento donde tenía expuesta la trenza como una reliquia sagrada y la misma tránsito arisa la devolvió en el estuche de terciopelo bordado con hilos de oro florentino arisa no tuvo nunca más una oportunidad de ver a solas a fermina daza ni de hablar a solas con ella en los tantos encuentros de sus muy largas vidas hasta 51 años y nueve meses y cuatro días después cuando le reiteró el juramento de fidelidad eterna y amor para siempre en su primera noche de viuda noches bohemias de pura poesía es un espacio cultural y literario fundado y dirigido por katia n varillas tanto te quiero que pienso sin saber lo que pensado tanto te quiero que pienso sin saber lo que pensado nos acariciamos y luego nos acariciamos y luego nos acariciamos y luego nos acariciamos y luego solo se que yo te amo es un amor que nació profundo limpio como se ve la nevaca de misterio está lleno el mundo no sé que sentirá tu alma será sensible como el silencio que domina la montaña será sensible como el silencio que domina la montaña vamos Toño Freddy Molina te quiere eres mi duda esperanza Freddy Molina te quiere eres mi duda esperanza cuando el guatapurí se crece al sentir mi pasión se calma es un río que nace en la nevada que en todo el cesar fuerte se siente pero mi gran pasión la iguala mi ímpetu de su corriente pero mi gran pasión la iguala mi ímpetu de su corriente si no me miras el propio cielo siente mi pena y se entristece si no me miras el propio cielo siente mi pena y se entristece hui ui hui hui mamá hui 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 minn En Valledupar yo canto, versos de mi inspiración En Valledupar yo canto, versos de mi inspiración Si algún día sufro un desengaño, me voy lejos de esta región Si algún día sufro un desengaño, me voy lejos de esta región Como un pájaro que vuela alegre y aunque viaja herido no lo encuentran Y que en la inmensidad se pierde, como si no llevara a pena Y que en la inmensidad se pierde, como si no llevara a pena Ay Dios Pa' que cantara el sufrimiento cuando el amor sufrir no deja Pa' que cantara el sufrimiento cuando el amor sufrir no deja Es un placer haber compartido con ustedes Su programa hispanoamericano, Noches Bohemias de Pura Poesía Los abraza con el manto del versar Tengan todos un excelente día Gracias Gracias ¡Gracias! ¡Gracias!